buenas noches amigos bienvenidos a una nueva edición de domingo con juanje y cia a la que vamos a dedicar hoy la sección a la tradicional y como siempre visita obligada al kiosco donde damos un repaso tanto a micro hobby como a micromanía de octubre en este caso de hace 30 años en tu canal retro pues nos vamos a hacer 30 años y que nos vamos a encontrar en en este kiosco de octubre pues nos vamos a encontrar batman a punta pala batman a punta pala si amigos batman a punta pala buenas noches bienvenidos y además si tengo una webcam quitada vamos a ver qué le pasa la webcam a ver si la podemos activar activar pues como digo muy buena noche y como ven micro tanto micromanía como micro hobby ya están viendo ahí ambas portadas van a ser las que copen por completo la temática de son las portadas los juegos protagonistas de esta edición de octubre de acuerdo saludamos a todos los que vais entrando como el lópez 3 me miocit tenemos también por ahí a javi fran tenemos a claudio lópez un saludo también para gato gamer saludo para dayway ya un saludo para 4 alex kit alex kit en este caso esticot frango más buenas noches todos y bienvenidos y como digo tenemos la batmanía la fiebre por batman presente tanto en la micro hobby como en la micromanía en la portada micromanía como veis destacan por supuesto batman mod como meter a un monstruo en un ordenador de la cn petrovich de la cn petrovich también va a estar presente en micro hobby al igual que batman que michel y como veis ahí viene un reportaje bastante interesante de cómo hay una especie comparativa dos juegos de por muy similares por cierto topo y dynamic frente a frente michel contra butragueño dos ases frente a frente de acuerdo así que sin más vamos a dar un vistazo a lo que es la revista abrimos con publicidad los invencibles cabal y vamos por cierto muy dos buenos títulos muy dos buenos títulos que tenemos aquí de the ocean en portada y aquí ya nos van metiendo con calzadores ya un poquito ahí un poquito subliminal el tema de mot en ópera mot en ópera bueno el contenido de la revista como siempre leemos la editorial hacemos zoom aquí y aquí tenéis que en este número nos vamos a encontrar como megajuego batman megajuego que ya se ha visto aquí en el canal un reportaje bastante interesante entrevista a anima y un informe también bastante curioso de segundas partes siempre fueron buenas o no en punto de mira pues todos los juegos así se hizo mod atari tenemos a tintín para amiga blue money fabuloso para pc billiards la competición me hubiera gustado tener aquí a frunki pero está lo preocupado en otra ocasión vendrá a contarnos cómo fue aquella competición de videojuegos póster de dracen petrovic buster dossier micromanía las comparativas comando 4 patas arriba como thunder birds en arcade tenemos archi rivals y la sección tradicional de cargadores bien eso por ahí y vamos a ver si os parece y damos lectura tradicional que veo que se ve como el ojete aquí vamos a poner para que se vea un poquito mejor la la revista aquí por lo menos esta parte aquí para que por lo menos veamos vale la la editorial corren tiempos victoriosos para batman y sus incondicionales enemigos 50 años después estamos celebrando ahora el 80 aniversario pero 50 años después este ha renacido con más fuerza que nunca acaparando la atención de quienes siguen de cerca el panorama de la actualidad su ascenso hacia la fama ha estado apoyado por una intensa campaña publicitaria que ha hecho que batman aparezca hasta en la sopa ciertamente batman en esa época estaba en todas partes era lógico por tanto pensar que una versión de batman llegaría también a nuestros ordenadores como de hecho así ha sido batman de muy bien la tercera entrega de ocean basada en el superhéroe y como ocurrió en dos casos anteriores la calidad conseguida en la pantalla no desmerece nada al mítico el emes aprovechado la coincidencia la aparición del juego en nuestro país con el estreno de su homónimo en el cine para preparar un reportaje en el que se recogen algunos de los secretos de la película así como directamente vinculado con el juego nuestra primera visita relámpago a ocean donde pudimos conversar con el equipo que ha trabajado en batman de movie también procedente de las páginas de un cómic mod reclama con fuerza su presencia en el programa del software español los chicos de ópera nos cuentan cómo han realizado lo que ellos califican uno de sus más ambiciosos proyectos cuidado ahí en estas mismas páginas presentamos una prueba comparativa en proyecto de las pruebas comparativas malo muchísimo no capitán gradi un nuevo seguidor muchísimas gracias contenido retro de domingo a jueves aquí a las 22 siempre retro y siempre al 22 muchísimas gracias kirey no yuri también la por ahí que ya se podía suscribir si tiene tweets prime muy mal que iréis pero te voy a reañar te voy a trastrar ya como comprobaréis presentan bastantes similitudes entre sí junto a ellos desfilan en este número los thunderbirds y los intrépidos protagonistas de comando 4 quienes comparten papel protagonista con todas las novedades que nos ha deparado la llegada del otoño por cierto un otoño en el que como vais a ver después la revista micro hobby es un especial un extra de otoño de acuerdo sólo nos queda recordar que durante el pasado mes se celebró la fase nacional de la primera competición internacional de videojuegos que encontraréis en el inter un amplio reportaje de la misma y que el equipo nacional ya está listo para irse a parís bueno pues ésta era como digo la estará como digo la la editorial y sin más pues nos vamos a ir ya a ver el contenido propiamente dicho de la revista de acuerdo bueno batman de movie que no lo vamos a poner aquí porque como saben ya tienen bastante con aquel especial que se hizo lo tienen disponible en el canal de youtube el especial de batman de al menos de sistemas de 8 bits en el que salen incluso consola game board etcétera etcétera y la verdad que puedes hablar de batman simplemente vamos a centrarnos en cómo trataba la revista el juego las puntuaciones y pasarán al siguiente tenemos también para ir a ilia muy buenas noches y bien bueno pues ya ven que aquí en la verdad que en el 89 cuando cuando llegó batman a nuestras pantallas que yo fue un aquello fue algo tremendo no voy a ver si puedo arreglar un poquito esto porque cada vez que hago zoom se me descuajar inga un poquito la revista así un poquito curioso porque esto no me pasaba en anteriores pero bueno haremos lo que se pueda bueno pues aquí tienen la manía explotado procedente de los eeuu donde la película sobre el hombre murciélago bla 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 versiones para spectrum amstrat y comodores vale y aquí tenéis las puntuaciones de josé emilio barbero autor de la review que ni corto ni perezoso yo creo que con todo merecimiento puntuaba con un total de 9 la adicción los gráficos y con un 8 con un 7 en este caso la originalidad de batman batman en 8 bits fue sencillamente un pelotazo fue uno de los yo creo que de los juegos más destacables de finales del 89 luego llegaron las versiones 16 y realmente realmente alucinantes todas pero sí es cierto que pese al tedioso muchas veces multi carga batman fue realmente como digo un pelotazo dentro de los 8 bits como digo tampoco nos vamos a centrar demasiado en recuerde que tenemos dos revistas no nos vamos a centrar demasiado en batman ya que como sabéis pues tenéis una especial muy muy completo en en el canal de youtube claudio lópez comenta que un 9 era muy merecido hombre muy merecido y si me apuras un juego de 10 en un juego de 10 de tardar con y que está por aquí hoy sí en directo hombres muy buenas y bienvenido un abrazo tremendo aquí tienen la entrevista que como siempre está entrevista al igual que el tema de las segundas partes siempre es recomendable day wake ahí muy bien muchísimas gracias jaja ahí tenemos a animad y donde dice que donde estas entrevistas como digo siempre son bastante recomendable que ustedes la lea porque te enteras de bastantes cosillas tenéis en cuenta que animad y que entre otros tenían a javier cano vale autor entre otros de map game y las tres luces de claudium alberto blanco autor de triple comando emilio martínez entre otros pues las tres luces de gloria en spirit y titán igual san fargo desesperado hopper chase la moto ricardo cancho ricardo cancho que hablé con él estuvo hablando con él en una feria en barcelona y me dijo que un día pasaría por aquí a contar realmente qué pasó con qué pasó con el tema de score 2020 lo traeré un día y lo va a contar y va a ser una risa en miguel perrea operera con autor de la versión de astra de doble dragón y carlos haría bueno carlos haría un clásico no black belt ahora y las versiones de ms que las tres luces claro una spirit etcétera cd entonces esta entrevista como siempre digo lo mejor que pueden hacer ustedes en leerla bueno ya tienen que tener en cuenta que teniendo a michel y amos en parrilla de salida o ya recientemente o a punto de salir la publicidad que íbamos a tener que soportar o tener que disfrutar soportar llámenlo como quieran a partir de ahora y hasta que saliera el juego y más allá iba a ser ingente iba a ser realmente algo algo terrible apocalíptico vale estoy mirando si me dejó algo importante bueno aquí tienen el reportaje que también digo que sería de obligado de obligada lectura como serían de las segundas partes vale tengan en cuenta que ya en el 89 no segundas partes ya existían no pero el informe de este mes se mueve entre lo curioso y lo anecdótico uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos tiempos la escasez de la original de los juegos y la proliferación de segunda parte de los programas de mayor éxito nos ha dado pie elaboración de un profundo análisis que recoge todos aquellos juegos que por su indiscutible calidad merecieron que sus personajes prolongarán su efímera vida en nuevas aventuras que en muchos casos elevaron notablemente el nivel de sus predecesoras aquí me recuerda a mí esto de faltado de originalidad el cine actual no madre mía no ha cambiado nada en 30 años madre mía por regla general es más fácil retomar personajes técnicas y empleadas que diseñan un juego totalmente novedoso vale aquí tienen por ejemplo avalon y dragontor que son dos dos juegos realmente bastante bastante curiosos pero por otra parte tenemos otros juegos pues que segundas partes pues tenemos por ejemplo segundas partes famosas pues tenemos dinamite dan tenemos cibernoid tirnano por aquí lo tenemos también con conductar en fin creo que es un reportaje por decirlo así bastante bastante curiosete ahora en la uno fasan furios 8 como comentar de hecho claudio lópez muy buenas para si te aburres entra comenta por ahí muy buenas pues no sé si te aburres entre si tienes otro nick en youtube y por eso me dice hola de nuevo bueno school days con back to school imposible visión 1 y 2 caudron dragon slayer en fin aquí tienen una lista ingente de segundas partes y no sé si sería bueno que un día pues hiciéramos un especial de segundas partes fueron buenas si no ya saben nos preparamos un poquito lo que son los recortes de prensa y eso y le damos un y le damos un vistazo bueno como se hizo mod vale como se hizo o como se estaba haciendo mod porque una cosa es que la revista al empezar a dar caña desde octubre del 89 y otra cosa que el cuervo saliera bastante bastante más posterior a la emisión de esta de estas páginas de todas maneras pues también es bastante interesante aquí que le vayan metiendo un poquito con calzador el tema de mod más que nada porque tampoco se crean que mot es un personaje de cómic que al menos en mi caso yo conociera yo no sé si ustedes eran conscientes de que mot era un personaje de cómic o si alguien alguna vez pues llegó a llegó a tener el cómic en su poder pero también es cierto que estos reportajes siempre molaban mucho no por no por saber cómo era el resultado final sino para aquellos amantes un poquito al desarrollo de videojuegos ver realmente estas primeras imágenes y cómo se iba trabajando en lo que era el proceso del diseño de un videojuego vale todo el mundo sabe que más o menos el que más el que menos pues se quiere programar algún día un juego y era curioso no ver cómo aquí teníamos los distintos gráficos todos preparados para el tema de las animaciones en fin son cosas que siempre eran bastante bastante curiosa no los bocetos los previos la verdad es que la verdad es que era bastante interesante no bueno comenta de tarjar con y que salía en el país semanal lo mismo me comenta claudio lo mismo me comenta fugazi muy buenas noches para fugazi pues no no era yo de aquí en casa no no se compraba no se compraba el país entonces pues no me perdía yo obviamente ese especial no entonces pues supongo que las ediciones dominicales que siempre había bastante bastante contenido extra de los periódicos pues seguramente pues en alguna de la de los extras de los periódicos sobre todo como digo de las ediciones dominicales fin de semana o semanales no pues pues hubiera esos cómics o esos coleccionables o esas tiras de cómics bueno ya vamos a empezar con los juegos ya hemos quitado de en medio ya varias varias de la revista sólo lo que es él el inicio y tenemos aquí un par de juegos con puntuaciones bastante disparen de acuerdo puntuaciones bastante disparen el primero que vamos a poner lo tenéis aquí el primero que vamos a poner es el high steel vale el high steel que no sé si no tengo aquí el high steel como estáis viendo aquí es un juego que como bien decía la micro la micromanía es un juego endiabladamente difícil estamos ante un juego de grandes de screen 7 me ha dicho gran slam porque gran slam viene después donde tenemos un juego en el que somos como estáis viendo ahí no 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 que seamos mario bros pero casi pero casi nuestra misión como estáis viendo es elevar o construir un edificio se supone que estamos en lo alto de un rascacielos y tenemos que ir subiendo con piezas con distintas piezas de que vamos corriendo las piezas y tenemos que ir subiéndola en un determinado número de tiempo la verdad que con el juego es bastante original vale el juego bastante original pero no sabía yo que los rascacielos de de nueva york o de detroit o de las grandes capitales o ciudades estadounidenses hubiera tanta gente y tantos enemigos dando por culete no en la en los tejados no y la verdad que la verdad es que bastante es bastante original debemos de situar vigas correctamente y sobre ella ajustar los bloques para lo cual previamente debemos preparar el suelo dejándolo libre para presentar bien las vigas sin embargo el problema surge cuando la grúa encargada de suministrar el material decide olvidar las necesidades del obrero lanzando a su antojo y de cualquier manera el material junto a las provisiones de nuestro personaje que debe sobre la marcha cubrir sus necesidades para aumentar el interés el solar está plagado de unos extraños bichejos que tiene la virtud de atontar a nuestro protagonista haciéndole perder unos preciosos unos preciosos segundos de acuerdo la verdad es que como digo es un juego que ya estoy leyendo por ahí a gente como como alex que dice que no había visto juego este juego en su vida tenemos por ahí a stand de salesman que este esta semana esta semana no va a acertar la quimiela ni luz perro esta jornada que desastre van a ganar los riders van a ganar van a van a van a perder los falcons esto un desastre mañico murciano esto un desastre tío un desastre está la jornada de la nfl fatal madre mía bueno en breve se va a comer el bocata no comenta por ahí miocid en todo caso el juego pues como veis bastante original tenemos que estar como siempre pendiente de esos enemigos que van a ir por decirlo así dándonos por saquete nos van a ir un poquito solo izando muy buenas para para jose único y la verdad es que atención porque no no acaba más mal parado para nada este juego de atención porque con la tontería si va con un 9 nada más y nada menos este high steel por parte del redactor vale así que no se sabe los dichos que realmente que es lo que son pero en todo caso el juego no deja de ser bastante original porque tenemos también que que aparte que apañarnos por decirlo así con esas piezas que van cayendo y tenemos que ir pues un poquito jugando con con el tamaño con las piezas que tenemos a nuestra disposición etcétera 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 así que un 9 creo que no es mala puntuación teniendo en cuenta que es un juego bastante original un saludo para juan de 3050 que habla de un ataque extraterrestre por ahí y bueno y atención porque nos vamos a ir ahora al siguiente juego el siguiente juego que sale bastante mal parado sale bastante mal parado y es que nos hablan aquí de gemini win en el que la historia según josé milio barbero la historia se repite y lo puntúa con un 5 gemini win en esta versión comentada de zx spectrum que me da a mí que me da a mí que me da a mí que igual se le ha ido un poquito la mano en lo que se refiere se le ha ido un poquito la mano pero pero un poquito para abajo se le ha ido un poquito la mano para abajo porque gemini win tampoco lo veo yo un juego tampoco lo veo yo un juego para para 5 lo veo para quizás para un poquito más por cierto juego que pese a que estamos analizando la versión comentada de spectrum le garantizo que la versión de comodores a nivel jugable y el nivel gráfico es bastante mejor vale con pantallas de amtram eso es lo que me va a fijar ahora porque estamos viendo aquí ahora lo voy a poner para que lo veáis ustedes aquí tenéis lo que sería el juego vale en que nuestra nave es monocromo por completo sin embargo vamos a hacer zoom como se había fijado perfectamente claudio en ese detalle vamos a hacer zoom a ver exactamente por qué estos pantallas de spectrum no son de eso nada pero nada de nada ya se lo digo yo que de pantalla de spectrum para nada eso eso ya se lo digo bueno parecen de astra podría ser de comodores pero en todo caso atento atento al sarcasmo del redactor que no sólo le da un 5 sino que también ya que estamos un poquito por los suelos no estamos considerando seriamente la posibilidad de realizar un conmemorario tipo un comentario tipo un comentario tipo para criticar juegos como este gemini win de virgin game ya que al fin y al cabo si las compañías de software se empeñan en colocarnos una y otra vez el mismo juego con distintos gráficos para qué vamos entonces nosotros a molestarnos realizar diferentes artículos para cada uno de ellos estoy leyendo sacamos aparte lo cierto es que gemini win que al parecer resulta ser una conversión de una máquina de tecmo al parecer no lo sabe pero al parecer qué pronto me estoy irritando no es sino una nueva versión del archiconocido masagramarciano de scroll vertical tipo slap fight y por si fuera poco no es excesivamente buena dicho sea de paso estoy leyendo el argumento pasado de haber sido realizado en una clave futuro humorística bastante curiosa viene a ser también por su parte lo mismo de siempre es decir que media población alienígena viene de camino de nuestro planeta con poco con pocas amistosas intención y como siempre este tú aquí que casualmente nuestra nave es la única defensa que la tierra va a contar a partir de estas premisas ya podéis empezar a imaginar lo que vais a encontrar en el juego diferentes fases con idéntico desarrollo enemigo y disparos pulgando por lo que era una especie de mortífera ensalada espacial nuevas armas y vidas extras y sobre todo una prueba nada desdeñable para medir la resistencia de nuestros nervios técnicamente el juego ofrece un panorama mucho más esperanzador pues ni los gráficos ni movimiento ni el sonido consiguen superar la barrera del simplemente correcto si bien el punto más criticable acerca de su desarrollo es que éste es a menudo muy confuso y a veces uno se encuentra con su nave hecha pedacitos sin poder acertar a explicar qué ha sido lo que ha sido destruido debido al caos de disparos colores naves etcétera es posible que la versión es 16 y corrijan todos estos defectos pero desde luego esta versión amstrad ya aquí atento porque dice esta versión amstrad y aquí pone versión comentada espectro y por cierto ya sabemos de qué son estas pantallas ya sabemos de qué son estas pantallas y en general todas las 8 bis poco atractivos reúnen como para que merezca la pena espectrar la atención un 2 de la originalidad un 5 un 6 en adicción y un 7 en gráfico hombre me gusta si usted no sabe que esto una recreativa de tecmo se informa si el redactor de la micromanía josé milio con todo cariño y respeto y decir que todo aquel juego de scroll vertical u horizontal donde tengamos que matar bichos es repetir lo mismo que un slap fight que un nemesis o con gradio si estuviera aquí frank fricky lo mismo le tiraba aquí al cuello el juego podrá ser bueno el juego podrá ser malo pero desde mi punto de vista este tipo de comentario sobran en una revista no lo digo en serio sobra sobra en una revista porque si usted le quiere dar un 5 un 4 su revista es pero me voy a hacer un comentario tipo para cada vez que salga un juego de esto ponerlo por los suelos pues mire usted lo tiene tan sencillo como no sacarlo o darle un 3 o darle un 2 y desde su punto de vista subjetivo por completo argumentarlo vale bueno vámonos ahora con ya sabes que no suele poner aquí siempre juegos de que no sean de spectrum comodora amiga y tal pero hoy tenemos aquí también dos casos de comodora 64 bastante llamativos vamos a ver los juegos vale antes de antes de ver los distintos tops los recomendados vale más que los super hits pero vamos a ver los distintos juegos que tenemos aquí en esta página como digo porque tenemos un juego que no voy a poner que sería el el dominador que si en este caso sí que tenemos un juego que está puntuado con un 6 y seguramente si leemos el comentario pues va desde el mismo autor de josemilio en resumidas cuentas dominador es un juego simplemente correcto que no aporta nada al mundo de la programación y que nos hace temer que existen tres lo va a tener muy difícil para volver a dar forma a un auténtico bombazo como fue de las ninja 2 hombre claro no todos los días son días de fiesta ni en la revista de las redacciones ni en las casas de software a una casa de software le costaba mucho tener por decirlo así una línea continua de éxitos tras éxitos ni siquiera las compañías españolas tuvieron éxitos tras éxitos compañías como dynamic topo ópera metieron sus petardazos en forma de juego a lo largo de su historia y tampoco pasa nada errores a la hora de publicar o distribuir un videojuego juegos que es por los que se apuesta pero el público no nos acoge de manera correcta en fin son muchos factores los que hacen que un juego triunfo no triunfe sobre todo no ya en la redacción sino sobre todo en el mercado o entre la gente vale pero este existe en tres dominators de existen tres como digo yo lo jugado en astral y sí que es verdad que es un quiero y no puedo de xenon vale en este caso de xenon 2 es un quiero y no puedo yo lo jugado es bastante lento y por eso no le vamos a dar aquí mayor mayor historia pero bueno vámonos aquí con un juego que éste no ha salido nunca en el canal y se lo merece como es citadel vale citadel que fijaros que aquí se le da un 8 y de éste sí vamos a ver algunas algunas de las imágenes vale cita de si me aparece un juego va a tener por decirlo así bastante en cuenta en la revista de acuerdo vamos a quitar esto estáis viendo citadel un juego por cierto de como estáis viendo ahí un juego de electric dreams dice claudio que le tocaría analizar todos los matamarcianos y estábamos que a electric dreams como como buena compañía de software está de las que pocos petardazos pocos petardazos daba y aquí tenemos un juego en el que dentro de unas instalaciones abandonadas en el futuro tenemos que recorrer con nuestra nave o nuestro nuestro vehículo un total de ocho fases con unas características muy similares al lado de gaules pero pero al contrario que gaules aquí los laberintos van a tener es memorizar el laberinto va a tener mayor por decirlo así un influencia en el en el juego con mayor repercusión en el juego de lo que pueda tener en gaules porque los laberintos si no nos los memorizamos bien ya estáis viendo ahí la primera la primera de las pantallas vale en la que controlamos como digo una especie de nave un pc de androides en la primera pantalla parece un poco enrevesada pero en todo caso hay enemigos que están estáticos en el suelo otros que vendrán en movimiento nuestra nave puede disparar que eso también es bastante bastante novedoso nuestra puede disparar en las ocho diagonales etcétera etcétera vale la verdad que un juego bastante completo y que ya digo que no sé por qué yo no lo había traído aquí a al canal la conclusión que saca el redactor de este juego destaca especialmente por su desenfrenado desarrollo que lógicamente engancha al jugador una vez más este se siente completamente identificado con los antiguos sistemas de adicción que hoy por hoy siguen siendo los más eficaz cuando habla los sistemas clásicos de de adicción en lo que sería este juego se refiere a juegos que son perderte por una especie de mapeado matar y arrasar con todo pero sobre todo a veces tener un poquito de estrategias de por qué sitio tengo que ir o por qué sitio no tengo que ir de nada me va a valer arrasar por según qué por según qué lugares si después la salida al siguiente mundo está por la otra parte en todo caso la revista le da un magnífico y digo un magnífico 8 porque ya sabéis que no era lo habitual que un juego de comodores sacara en la revista este tipo de puntuaciones en ningún caso de acuerdo bueno pues ya no tienen ahí vale citadel apúntenlo porque yo yo no lo conocía tampoco yo tampoco no sólo no lo conocía sino que se me ha pasado se me ha pasado incluso de ponerlo en la serie anual correspondiente seguro vamos este juego no ha salido en el canal ni aquí ni en youtube en la vida seguro vamos y la verdad es que como estáis viendo pues este citadel pues tiene bastante bastante elementos como para convertirse en un juego a jugar y a tener en cuenta vale comentan por ahí si alguien lo ha jugado yo no lo juego ni en su momento ni ahora o sea que este es un juego que me he perdido por completo no veo en el chat que esté celidoro ni da ni ninguno de esto entonces pues ellos ya nos contarán bueno seguimos con la versión que tenían los redactores en cierto punto de micromanía si no eran debidamente recompensados hacia las conversiones recreativas y por qué digo esto pues miren ustedes digo esto porque para mí y hablo para mí vale la conversión de de newsela néctor y de comodores 64 puede ser la mejor conversión de 8 bits de newsela néctor y de un orden como digo de un ordenador de 8 bits sin embargo ahí tenemos un 4 para de newsela néctor y con el donde habré visto esto antes yo no sé dónde habrán visto esto antes pero un 4 para la versión de comodores 64 de newsela néctor y a mí me parece muy poco paso de la moto muy poco vale y van a ver imágenes del juego porque si me dicen de la versión de espectro en todo amarillo y negra lo puedo entender vale lo puedo entender pero en el caso de la versión de comodores 64 que ahora está cargando pues mire usted vamos a leer un poquito el artículo no hace algunos años las máquinas recreativas de medio mundo estaban dominadas por un singular personaje llamado mar efectivamente hablamos de super mario bros que tendrá que ver estos signos de la velocidad no lo sé seguimos leyendo está dando la tos efectivamente hablamos super mario bros y ya significó la implantación de un nuevo género que posteriormente fue apoyado por títulos como wonder boy google boble o de newsela néctor y en la última aportación a este género procedente también de una recreativa en esta ocasión de taito que hoy por hoy se nos antoja quizás algo pasado de moda sigo leyendo resista el juego listo sigo leyendo en el juego controlamos a un pequeño kiwi una original ave australiana que no puede volar esta debe de recorrer una isla para intentar rescatar a sus compañeros secuestrados armado en principio con un arco debe saltar de plataforma en plataforma esquivando a su enemigo o acabando con ello con lo que conseguirá puntos armas y objetos la estructura horizontal se rompe en esta ocasión en incluir en más de una altura cada zona el acceso a la parte superior se realiza desde un globo que nuestro protagonista debe previamente arrebatar a sus enemigos hasta aquí todo bien todo correcto como diría auron play pero sin embargo es lamentable comprobar como tantos años después no sólo no han aportado apenas nada nuevo sino que han machacado la idea original con una pésima realización práctica que incluye desde unos gráficos descifrable a un escuelo horizontal más bien normalito y con un escuelo vertical pésimo pasando por una dificultad mínima para los jugadores habituados a controlar este tipo de juego recomendado exclusivamente para jugadores principiantes o sin escrúpulos sí amigos este es el comentario de este new celan historia de comodoro 64 ojo si este comentario al cual le sobra la intro de que yo jugué ante al google boble yo jugué ante a super mario bro super mario bro lo mejor me lo pone para espectro bueno aceptamos sí porque la versión de petro amarilla y negra pues ya sabéis cómo es pero coño es que estamos viendo una versión de comodoro 64 que queréis que os diga dónde está el nefasto con el vertical no lo entiendo no lo entiendo para nada no lo entiendo para nada insisto una y además hablamos de una puntuación de 5 ni de 6 hablamos de una puntuación de 4 lo estáis viendo ahí una puntuación de 4 en fin para efectos del chirincirco madre mía bueno pues sí amigos yo no le daría un 4 a este juego de de comodoro 64 le puedo dar un 6 o un 7 no le voy a dar un sobresaliente pero gráficos confuso que me está el scroll el scroll que hay manera que esa estrella que esa estrella o se único no somos dignos no somos dignos bueno vamos a ver según la revista es que es lo que siempre debe de ser digno o sí que es lo que debe ser el top de los tops en lo que se refiere a aquí tenemos vamos a ver no según ello que tenemos aquí lo mejor no recomendados batman indiana jones licencia para matar tres películas continuamos con time scanner que lo vamos a ver hoy thunder beaks de gran slam que esto es un juegazo comando 4 primer título español que está bastante bien michelle y emilie butragueño tiburón running man running man festival del humor redhead aventura original 3 de pool high steel citadel mira han puesto el decir al puesto el de comodoro 64 en el número 15 que detalle madre mía por debajo de running man eso sí sin word perico delgado casa nova si vos y vigilante esto es lo que ha hecho la redacción pero en la otra parte amigos míos amigos míos la otra parte tendríamos las cifras de venta del corte inglés muy importante aquí tienen la de spectrum after the war el packing to aniversario que es el que se ha emitido hoy en youtube renegade 3 perico delgado dragon niño operation world doble dragón shield warm en fin como ven en spectrum en abstract son juegos bastante similares y en comodores y en msx la cosa cambia un poquito la cosa cambia un poquito bueno continuamos con la revista no que me va a dar una cosa mala bueno atención es atención porque si bien lo pone aquí un poquito un poquito apartado un poquito apartado yo muchas veces como decía el otro día con claudio yo si a un juego como corsarios motín a bordo de ópera atentos a esta puntuación y atentos a la que después va a ir en micro hobby sí 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 por partida doble el juego consta dos partes en las que varía el objetivo corsarios responde a los esquemas típicos de los programas de lucha pues corsarios queridos amigos poco queda de que decir de este adictivo programa de ópera excepto eso sí que si lo que se pretendía era crear un juego comercial sin duda este lo es rebasando la media de calidad con unos escenarios donde se ha cuidado el detalle y unos personajes con un tamaño considerable que responden con precisión y rapidez al teclado lo sentimos pero es lo que vende un 7 para corsarios vale si le doy un 7 a corsarios porque le doy un 8 time scanner que es infinitamente mejor coincidirán conmigo no a ver yo a corsarios le doy un 7 como el muñequito de panga yo le doy a corsarios un 7 pero cuánto le tengo que dar entonces a time scanner un 13 un 23 es que es eso es que después decir que si soy el hater de los redactores es que esto es mentira no le puede dar un 7 a corsarios en la puta vida y decir que esto es lo que vende y que esto es un juegaso y que esto tiene unos escenarios y unos personajes de calidad y detalle por favor no 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 bien por su parte time scanner que ya saben que a mí me gusta mucho time scanner pero me quedo con macadam bumper eso también es una apreciación mía personal pero considero que time scanner asignatura aprobada no, yo creo que a time scanner habría que ponerle un sobresaliente directamente un sobresaliente nada de nada de aprobado y nada mira lo iba a poner ahora pero como estoy estoy como irritado como estoy irritado lo voy a poner ahora vale y vamos a poner el time scanner ahora para quitarme la irritación que traigo porque es que madre mía de mi arma madre mía de mi arma vamos a donde está el time scanner tengo que tener aquí nonsense in basic madre que te parió tres pedazos de veces a ver lo que no tiene sentido en basic es darle un 8 al corsario mira nonsense in basic otra vez a ver si ahora no voy a obtener el time scanner preparado voy a tener que buscar de nuevo pipi bueno pues lo voy a buscar de nuevo mientras continuamos con la revista vale porque madre del amor hermoso festival del humor bueno ahora ya hablando en serio time scanner me parece junto a macadam bumper de los mejores de los mejores juegos de de los mejores juegos de de pinball que ustedes se pueden echar a un zx spectrum sin lugar a duda me parece un juego sumamente divertido sumamente muy bien realizado en 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 spectrum 128 incluso tiene tiene una tiene una buena música música que a veces le penaliza un poco música que a veces le penaliza un poco vale pero bueno tiene varias tablas vale el juego está basado en la máquina arcade realizada por sega como ven aquí tenemos al mismo autor josemilio barbero y aquí si si el si dice que la máquina está realizada por sega vale esto es una conversión recreativa pero al hombre le gustarán más los pinball que el juego de antes de nave y oye pues pues le ha caído en gracia al juego y le ha dado un 8 en definitiva creemos que activision puede ya presumir de haber aprobado que ha aprobado ha sacado matrícula de honor en una asignatura que desde hacía ya mucho tiempo arrastraba el mundo del software porque time scanner con diferencia el mejor pinball jamás realizado para spectrum y esto amigos y esto lo dice el alguien celidoro nuevo suscriptor menos mal oye pues ha venido celidoro después que hemos visto un buen juego de comodoro 64 como era citadel esto lo dice alguien en cuya revista le dieron el 5 estrellas al escort 3020 fuerte el aplauso fuerte el aplauso pues no lo hubiera dado a las 5 estrellas al mierda el juego del escort 3020 y ya está y a este juego le hubieras puesto un 9 que es lo que se merece un 9 y no un 8 porque telita del telar telita del telar vamos a ver ahora si no ahora si tengo aquí el time scanner que estaba yo ya viendo por ahí gente había gente que decía que le iba a puntuar malamente bueno ahí tenemos adosh ya lo estáis viendo en acción me parece que es un pinball pues de lujo de lujo no lo siguiente buenas físicas de la bola buen diseño de como digo de tablas borras la que estáis viendo por cierto es la versión de como veis tenemos aquí dos teclas para mover lo que sería la la tabla y hacer el tilt o la falta vale y la verdad es que pues bueno si os gustan los pinball yo creo que este macadam bumper deben de entrar sí o sí en vuestra en vuestra jugoteca pero vamos del tirón espectrum power comenta por ahí jose único hombre espectrum power no sé pero creo que estamos ante un pinball pues que se ha hecho con con una con bastante más calidad técnica de lo que nos tenían acostumbrado recuerden que tenemos un pinball como el de como el sagitarian que era pinball que eran 16k y que ya he comentado yo que era uno de los pinball favoritos míos de siempre y la verdad es que yo creo que time scanner no es que aprobara es que logró logró por fin después de macadam bumper es este vale logró por fin tener un pinball en condiciones para para zx espectro vale bueno vámonos con la siguiente página del festival del humor hombre muy buenas para mike vk muy buenas para paleto emilio butragueño 2 el doble de juego y bueno y por fin ya un poquito de todavía no hemos visto la micromanía perdón la micro hobby cuando me hagan la micro hobby esto va a ser el festival del humor tenemos aquí un 9 para blood money por cierto un 9 para la blood money que mirándolo con mirándolo con con un poco de perspectiva quizás también es una puntuación fijaos lo que voy a decir quizás para mí sea una puntuación bastante alta quizás sea para mí una puntuación bastante alta pero hay que ponerse en el contexto de que cuando en la época 88, 89, 90 ibas a casa de algún amiguete si no tenía ibris y no tenía battle squadron y te ponía blood money ya con la intro tú ya te ibas de allí tú ya salías de casa de ese huacho amargado de la vida porque te ibas a casa como me pasaba muchas veces después de ir a casa de alguien que tenía como dos amigas me iba a casa a cargar algo en el espectro y lloraba llorabas porque habías visto una intro que te cagas habías visto un pedazo de juego de nave por cierto tampoco es un pedazo de juego de nave es un clon bastante descarado de Mr. Elite ¿de acuerdo? y la verdad es que el juego aparte de jugarlo a doble pues no tenía mucho más no tenía mucho más tenía un sistema como también hay en otro juego en el que íbamos recogiendo una serie de monedas y a lo largo del escenario había dispuestas unas tiendas llamadas shops las tiendas en inglés donde entramos y mejoramos nuestro armamento en función de la pasta que lleváramos voces bien diseñados varios tipos de escenarios y poco más ojo porque le daban un 9 y creo que también digo que quizás sea de las puntuaciones altas por decirlo así que a fechas de hoy quizás eran demasiado altas ¿vale? porque insisto yo creo que son puntuaciones altas porque no estábamos acostumbrados a meter un primer disquete en nuestro Comodoro Amiga y que allí saliera una intro como la que os voy a poner ahora porque esta sí la voy a poner voy a poner imágenes del juego ¿vale? y después como el resto de juegos Vindicator un 6 pues era lo normal ¿vale? el Vigilante un 7 mucha puntuación porque incluso Vigilante en Comodoro Amiga es una conversión nefasta en lo que se refiere a los jugables pero sí tenemos un Dragon Ninja con un 8 ¿vale? que no lo he traído pero he de reconocer que la versión de Dragon Ninja de Comodoro Amiga dentro de lo que son las arcades es bastante es bastante notoria ¿vale? bueno pues vamos a ver como empezaba Blood Money y como y como era el juego tanto la intro como un poquito de gameplay venga va First there was menace now Psygnosis presents a DMA design game Blood Money The biggest unanswered question is where is the money The biggest unanswered question is where is the money Where is the money where is the money the money The money you the money the money as as ¡Suscríbete al canal! He leído por ahí un comentario que para la época puede ser una puntuación merecida, claro, para la época insisto porque no estábamos acostumbrados, no solo los redactores, nadie estaba acostumbrado a ver un juego de nave y que luciera de semejante guisa, empezando por la intro. Insisto en que los gráficos, el sonido, por cierto, una de las cosas que ya llamaba la atención en un Commodore Amiga, de aquellos que habéis sido amigueros como yo, pues lo sabéis, los que estáis en el chat, tenemos que tener en cuenta que en Amiga daba de sobra para poner efectos de sonido y música al mismo tiempo. Sin embargo, muchos juegos te daban a elegir y este era uno de ellos. Yo no sabía por qué en Battle Squadron me daba la opción de jugar con música, con efectos FX o con los dos y en juegos como Blood Money, pues o jugabas con música o jugabas con efectos de sonido. Y eso era absurdo, absurdo por completo. Muy buenas para Tariado que entra por ahí. La verdad es que en música ochentera, sampleados a casco porro, everybody in the house, yeah, yeah, todo ese tipo de historias. Pero, como digo, lo que es el juego, si miramos un poco con perspectiva y tenemos en cuenta que a estas alturas seguramente, estoy casi seguro de que en el 89 ya estaban Ibris y Battle Squadron en el mercado, pues la verdad es que tampoco era un juego de 9, tampoco era un juego de 9. Puede ser un juego quizás de 7 o 8, pero en ningún caso un juego de 9. Ahora, entiendo perfectamente vuestros comentarios y el mío propio, si yo me acabo de comprar un Commodore Amiga y una de las primeras cosas que me llega o que me entra por decirlo así es esto, ¿vale? Y entonces, pues claro, pues uno flipa en colores, no lo siguiente. Ya estoy viendo el juego, ¿vale? El juego que nada más que es para que ustedes lo vean, no estoy jugando yo ni muchísimo menos, simplemente para que vean las distintas fases y tal. Se podía jugar a doble, pero, bueno, muy buenas para JQ, un saludo enorme para ti. Así que, bueno, pues esto ha sido, como os digo, un 9 para este Blue Money, yo supongo que en la época, como bien decís vosotros, merecido. Pero, bueno, pero que si nos ponemos en perspectiva un poquito hoy, el asunto pues tampoco era para tanto, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente página, en este caso una página de PC, de la que no os voy a mostrar ningún juego. Simplemente comentar en la que se llevaba un 8, el Biliar Simulator. Un juego como Titan, que vamos a ver para Spectrum, este Titan, ¿vale? Luego lo pondremos para ZX Spectrum, Titan de Titus. Un 5 para Licencia para Matar, un 3 para Galactic Conqueror, y espero, y espero y deseo que Guardián Misterioso, que anda por ahí por Santander de fiesta nocturna, como han podido ver hoy en su Twitter, tenga bien dejarme un hueco para dentro de un par de semanas, porque ya saben que de aquí hasta el jueves ya tenemos todita la semana entera pillada. ¿De acuerdo? Comenta Celi que impresionaba de verdad la intro, pero a mí el juego este nunca me ha dicho nada, y lo tenía original. A mí el juego, sí, lo juegas un poco Celi, pero luego te das cuenta de que si te puedes echar un Battle Squadron, un Hybrid, mucho mejor. Y si me apuras hasta un Xenon 2, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la primera competición internacional de videojuegos que se celebró la final en Madrid, donde el amigo Flunky no ha podido venir hoy, por mucho que me hubiera gustado, y ya les comenté que había dos tipos de Ceuta, hermanos ellos, que aparecen hasta en la sopa, y yo no sé a quién le depararía el papá para que a uno de ellos, en este caso a Alejandro, le hicieran una foto en primera pantalla, y van a conocer ustedes a Alejandro, maldita sea, como... Yo no sé por qué, eso está todo enchufado, estos dos países de bananeros. Bueno, curioso, ¿no? Curioso la primera final internacional, en la que aquí tenemos todos los Inver... Todos los Inver, eh, Flunky incluido, no sé si tendremos por aquí algún... al amigo Flunky, pero por fin llegó el momento tan esperado que todos nuestros lectores de averiguar cuáles de entre los jugadores profesionales, destrozones de joystick y destripadores de videojuegos de este país, merecerían acudir a Francia como dignos representantes, no somos dignos, de España para combatir con energía y eficacia contra otros países europeos. Bueno, pues este que tienen aquí, estoy mirando a ver si veo a Flunky por ahí, pero este que tenemos por aquí, muy buenas para Marcos Martínez, el Inver, que ya lo echaba yo en falta, a ver si puedo hacer zoom, a ver si lo carga, no lo carga, ya lo carga más. Bueno, pues este que tenemos aquí, al lado de José Emilio Barbero, vale, el que está aquí, este es Norberto, vale, este es uno o dos años mayor que yo, vale. Aquí tenemos al equipo ganador. Aquí tenemos más Inver, y este que tenemos aquí, jugando en primer plano, este es el Alejandro, vale, pero también van a salir en la otra página, aquí en primer plano, qué tío, eh. Luego vino aquí a vacilarnos a todo de que había salido en la microhobie, el tío, de que había salido. Este es Alejandro, este que le está mirando el redactor como diciendo, ¿sabe qué está haciendo? Este Alejandro, este se sentaba al lado mía en Ejre, vale, el bueno de Alejandro. Aquí lo tenéis, Alejandro, y aquí tenéis a otros Simbers, vale, cada uno, mira los Joyce aquí, eh, la publicidad encubierta, el antra, mira el antra y la supremacía del antra, aquí, mira. Mira, 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 ahí Cristina Martín, ahí mirando al Simber, ahí. ¿Tú has jugado alguna vez esto? Yo no, pero mi padre me ha traído. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía. Esto que estás bebiendo, José Manuel, José Emilio Barbero no está bebiendo aquí café, esto no es Fanta. Esto es, por lo menos, un Chivas de 12 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Te hemos pillado, pillado, pilladísimo, eh, hay un on the rocks, eh. Está echando ahí un on the rocks. Bueno, vamos a ver los familiares lamentables, eh. Lo formidable y lo lamentable de este concurso. Formidable todo un verdadero milagro que en casi tres horas de competición simultánea no se estropeara ningún ordenador, ni se rompió ningún joystick, eh, no se rompió ahí, no se rompió ahí nada, todo funcionó ahí a la perfección, eh. Aquí estoy otra vez. Ni se fue la luz, ni nada parecido, los programas cargaban a la primera, qué cosa, eh. Increíble, pero, por lo visto, un tal Murphy han dado vacaciones aquel día, ¿vale? Y lamentable que solo cinco de los sesenta y cinco participantes obtuviesen el codiciado pasaporte a París. Su simpatía, su inquebrantable paciencia y su colaboración a lo largo de toda la competición les hizo a todos merecedores de convertirse en miembro del equipo nacional. Gracias a todos, bueno, pues que sepan que si Dios quiere un día me traeré aquí a Flunky única y exclusivamente para hablar de este tipo de cosas. Por cierto, aquí, en esta sección de aquí, a ver si puedo, borras, a ver si puedo llegar a París, aquí. Aquí están las puntuaciones, ¿vale? La moto, la street bike, aquí está la primera vuelta clasificatoria y los puntos que hicieron todos, ¿de acuerdo? Aquí están todos. Y por aquí había más, ¿vale? Las puntuaciones. Esto más que nada es por si ustedes un día quieren probar suerte y emular a estos muchachos, a ver si ustedes serían capaces de hacer más o menos puntuación. Bueno, anunciando la Micro Hobby, el post de Dracen Petrovich. Y vuelve la Batmanía, tema de portada de la revista, ¿vale? En la que se hablaba aquí de los distintos juegos de Batman, con todas estas ilustraciones de Joker. En fin, la verdad es que esa visita que hizo Micro Manía a las instalaciones de Ocean, el Patas Arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como digo, pues de Batman no vamos a hacer más nada, porque ya saben que... Mira, pero comentamos para el Coder que él tenía un Speed King, como el bueno de Espiral. Yo no sé, los que tenían un Speed King tenían que tener brazacos, porque aquello era muy difícil, tío. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La María Wittaker, amigos. Pero bueno, ¿cómo es posible? Sí, la María Wittaker. La han puesto ahí también según a la moda de Batman. María Wittaker, 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 Hammerstein. Madre mía, madre mía la María Wittaker. Bueno, Tim Gilberto, que le gusta, que le gusta. Los murciélagos, vaya par de murciélagos que tenía la María. Bueno, vamos a ver qué, cuándo, cómo y cuál, después de que se me hayan ustedes puesto un poquito revoltosos. ¿Qué habrá impulsado a las mentes bienpensantes de este país a tratar de prohibir en el nuevo reglamento del juego la comercialización de máquinas arcades con desarrollo violento sin tener en cuenta los gustos del usuario? ¿A qué me suena a mí esto? A violencia en los videojuegos. O sea, tú vas a un salón arcade y allí, por ley, no puede haber máquinas de contenido violento. No puede haber un doble dragón, no puede haber un Operation Wolf, no puede haber nada. Nada. Porque el espíritu del arcade es matar. Aeronaves, aviones, avioreta, simbers, patadas, puñetazo, patadas voladoras, muy importante, el codazo. Y tú me estás diciendo que por ley no quieres que haya máquinas recreativas. Que tengan violencia. Entonces, ¿qué vale? El Raymond Island, el Google Bobble, el Rotland, el Toki... Ah, no, espera, que igual vienen los de Greenpeace y dicen que están maltratando animales. Es que se les ha ido la cabeza, tío, desde hace ya 30 años. ¿Cuándo se empezarán a realizar en España videojuegos para máquinas recreativas que puedan competir en calidad y aceptación con los clásicos de Taito, Cap, Konanko y Konami? Sigue rezando. Llegaría, pero más tarde. ¿Cómo repercutirán las ventas de videojuegos Dracen Petrovic Basket, la huida a Estados Unidos, su polémico protagonista? Hombre, si el juego hubiera sido bueno, no hubiera pasado nada. Además, tú no estás vendiendo Dracen Petrovic Real Madrid. Tú estás vendiendo Dracen Petrovic Basket. Si el juego hubiera sido bueno como el jugador, se podía haber ido a China, a Australia, a Pekín. Se podía haber ido a donde él quisiera. Pero yo creo que él se fue cuando vio el juego terminado y dijo, yo me tengo que ir de aquí. Yo me tengo que ir de aquí. ¿Cuál es la extraña razón que justifica la excesiva tarzanza de ciertos servicios técnicos oficiales en la reparación de ordenadores averiados? Pero, joda, pues si vivieras aquí en Ceuta, te iba a dar el sol cuando se te estropee algo. Hablamos en mi caso de que en el 89, una fuente de alimentación de un cómodo de la amiga la tuvieron que mandar fuera, por no sé qué de un condensador que había que cambiarle, aquí no había, y me tardó un mes y medio. Mes y medio. Sin amiga. La frase, es lamentable que haya tan poca colaboración entre compañías españolas. Ojalá todos piensen igual, Javier Cano. Hombre, al principio, al principio todo mola. Al principio todo es fantástico, maravilloso, entre compañías españolas. ¿Vale? Pero cuando bajamos el precio a 875 pelas. Cuando yo saco dos licencias deportivas, porque tengo pasta, y tú no. Pero tal. Pero cual. Ahora a cuchillo, ¿no? Ay, que pronto, los palmeros, se le venden a los palmeros, los palmeros. No del retro, que los hay hoy en día, sino a los palmeros de entonces, vale, ya se les veía el plumero cuando había perras de por medio. Bueno, vámonos con la otra pantalla. Madre mía, festival de humor. Pobre Robocop para lo que ha quedado, ¿eh? Todas las chicas reservadas. Robocop. Aquí decía que veía en la película más o menos. Océano. Mira, mira lo que han hecho los Simbers. Con Robocop, ¿eh? Madre mía. Bueno, que es formidable que las compañías productoras de Indiana Jones y La Última Cruzada y Batman, lejos de apoyarse únicamente en el éxito garantizado de antemano por sus protagonistas, se hayan esforzado al máximo por cuidar la calidad de estos juegos. Bueno, formidable. Formidable. Lamentable. Que los usuarios ingleses ya tengan a su disposición el nuevo Action Pack de Antra, constituido por un Spectrum Plus 3, una pistola óptica y un lote de juegos que incluye el operativo humo. Y con los españoles tengamos que ir con el retraso habitual. El retraso español viene siendo... Lo que viene siendo el retraso español. Madre mía. Bueno, la viñeta. Ahora es momento de jugar a este juego, After the War. Y vemos aquí un señor que se supone que ya se acerca al fin del mundo y tal. En fin, pues por Dios, matadme. Bueno. Top by Topo. Y aquí tenemos la comparativa de Miri Butragueño 2, cuidado, que hablamos del 2, con Mitchell Football Master. ¿Vale? Incluido con un concurso de Mitchell Football Master. Y aquí pues había una exhaustiva comparativa, ¿vale? De ambos títulos. Ambos títulos, por cierto, que no supongo que Zeri está por ahí. Pero claro, ya teniendo en cuenta que muchos podíamos disfrutar de Kick Off o que algunos seguían disfrutando de Match Day 1 o de Match Day 2. Ahora, a mí me gustaría haceros la pregunta mamporrera del millón aquí en el chat a vosotros que estáis unos pocos. ¿Emilio Butragueño 2 o Mitchell? Pónganme su favorito. Porque yo sinceramente me quedo con Mitchell. Si me dan a elegir. Yo ahora no me voy a marcar un José único y voy a decir los dos. ¿Vale? Pero yo me quedo con Mitchell. ¿Vale? Ahora ustedes... Perdón. Ahora ustedes me ponen ahí su favorito. Pero para mí sería Mitchell. Para mí sería Mitchell. De hecho, aquí, en lo que son los super skills, muy buenas para... Hombre, Respergus es un muñeco. Ha llegado todo el mundo antes que Respergus. Yo creo que Respergus ha estado esperando a ver si había hoy supremacía en Amiga Way o no. Por cierto, ¿los niños de Amiga Way tienen algo hoy o no? ¿Hay supremacía hoy? No hacen nada, ¿no? Los muchachos hoy no, ¿no? No, hoy no hacen nada. No hacen nada porque la supremacía es el martes aquí, Respergus. Que son... Los Batman Group son gente de palabras. Y van a venir aquí... Van a venir aquí el martes. Yo me quedo con Mitchell. Mitchell, Mike VK. A Claudio no le gustó Mitchell. Paleto, Mitchell. Michael Martín. Con su festival del humor. Dregu, Mitchell también. JQ, Mitchell también. Mitchell, gran balón para Respergus. Alex, Alex Kino sabe. Bueno. Esto por aquí. Y por aquí... Ojo, porque por aquí empatan, ¿eh? En lo que sería el campeonato. 6 y 6. Como veis tampoco... Fijaros con la brasa que nos han dado. En las revistas. Con la brasa que nos han dado. Para que le pongan un 6 a cada uno. Y un 8 y un 7, tío. Con la brasa que nos llevan dando meses y meses. Santa María, madre del Señor. No somos dignos. Marco, no somos dignos. Bueno, comando 4. Ahora ya es cuando nos ponemos serios. Porque viene un... Yo creo que... Yo creo que sin duda. Dentro de lo que es el género de... Dentro de lo que sería la categoría de software español. Tal vez comando 4 sea uno de los mejores programas del año. Tal vez comando 4 sea uno de los mejores programas del año. El poder controlar a cualquiera de estos 4 simbers. ¿Vale? Y sobre todo. Y si pasamos la publicidad. Aquí no. Y sobre todo. El mapeado que tenía. Y la videoaventura que es comando 4. Insisto que para mí. Puede que estemos ante uno de los juegos. Dentro del panorama nacional español. Más importante. ¿Vale? Este comando 4. Lo vamos a poner ahora un poquito. ¿Vale? Lo vamos a poner un poquito. Aunque comando 4 saldrá también reflejado. Como no podía ser de otra manera. Pero bueno. Ya pues lo vamos quitando. Y vamos viendo los juegos. Porque como digo. La revista de... La revista de... De microhobby. Va a traer muchos juegos aquí presentes. ¿Vale? Ya estoy viendo comando 4 en... En acción. ¿De acuerdo? Y os leo un poquito el artículo. Para no leeros después de nuevo. El de Micromedia. El mundo perdido. En el que se encuentran nuestros amigos. Está compuesto por 4 zonas distintas. En cruz. Formando el mundo cruzado. ¿Vale? Cada zona debe de ser recorrida en una dirección distinta. Hasta llegar al centro. Cada personaje tiene sus propias habilidades. Así como cada mundo tiene sus propias características. Copito. ¿Vale? Que es el que estáis viendo. O el que deberíais de estar viendo en... No. Ahora no estáis viendo a Copito. Ahora estáis viendo a otro. Copito. Posee una gran fuerza. Y es capaz de trepar. Oscar Bonero. Además de arrojar piedras. Da salto de gran altura. Eric McGinnman. Da puñetazo. Pero su fuerte es el paracaidismo. Y el Uberback. Convertido en diablo. Que es el que estáis viendo ahora. Practica el salto de longitud. ¿Vale? Sus distintas habilidades. Y según nuestras habilidades. Como veis esos puñetazos. Son puñetazos a loco. Va a Spencer. Son sus dependientes. Una bofetada. Y te manda a hacer puñetas. Después son cuatro escenarios. La selva. La mina. La base. Y el cementerio. ¿Vale? Aquí simplemente en este patas arriba. Pues no nos encontrábamos un poquito. De que iba. De que iba la vaina de este juego. ¿Vale? Bueno. El siguiente juego que vamos a ver. Porque de este como digo yo. También va a salir al micro hobby. Y veremos las puntuaciones. El siguiente juego que vamos a poner. Este si lo vamos a ver después. Este si lo vamos a ver después. Directamente. Cuando nos toque la revista de micro hobby. ¿Vale? Porque este Thunderbird es un juego sumamente curioso. Thunderbird es un juego que está basado en una serie de televisión de marionetas. De muñecos. Y lo que hicieron fue hacerle un atrecho a esos muñecos para embarcarles a una aventura galáctico espacial. En la que poder salvar el mundo como siempre. Supongo que esto a Grand Slam se la traía afloja lo que fuera decir un redactor aquí en España. Pero Thunderbird es muy buen juego. Es una videoaventura de las videoaventuras. Si les gustan los juegos tipo simuladores de paseo. ¿No? Entre comillas. Tipo pijama rama. Tipo Jack the Nipper. Tipo Dustin. Que lo vimos en el pack Dynamic. En fin. Si les gusta cualquier tipo de estos juegos. De llevar dos o tres objetos. E ir moviéndolos de un sitio a otro. Thunderbirds. En este título se incluyen cuatro títulos. ¿Vale? O cuatro fases. Cada fase de ellas vais a tardar un huevaco en llevarles a cabo. De hecho. Muy buenas para el profe Retromant. Por cierto. Profesor. Enhorabuena por haber estado en Retro Zaragoza. Supongo que ya estarás en casa. Si no. Pues espero que siga disfrutando usted de viaje. Me hubiera encantado ir. Pero como saben. Me pilla muy lejos. Un mapeado. Como veis. Este de Thunderbirds. Realmente alucinante. Un diseño gráfico. Que vais a ver después de pantalla. Y de mundo realmente alucinante. Y una versión de 128K. Que es canelita fina. ¿Vale? Aquí vais a ver. Algunas de las pantallas. ¿Vale? Y este es un juego que también. En su día. Yo no lo jugué. Pero no lo jugué. En ninguna de sus versiones. Y cuando lo está descubriendo. A lo largo del tiempo. Me doy cuenta de que. Claro. Ya con el amiga en casa. Y eso. Pues. Pues me. Me pilló un poquito. Ya. Pues. Que no. Lo veías y tal. Pero no. No le echaban mano. La Thunderbirds. Como serie. A paleto. Le encanta. Le encanta. Y a paleto. Bueno. Estamos llegando ya al final. Fíjate tú. Hoy va a ser un directo largo. Archivar. El show de la NBA. En la recreativa. Recomendada por Micromania. En este mes. Pocos espectáculos. O deportes. Son capaces de igualar. En espectacularidad. Pasión y colorido. A ese gran circo. Del baloncesto americano. Que se llama NBA. Gracias a ello. El baloncesto. Ha pasado a convertirse. En uno de los deportes. Más populares a nivel mundial. Algo que no ha pasado. Eso ha percibido. En los fabricantes de recreativas. Hombre. El Archive Rivals. Es un juego un poquito así. De sin ver. De dar puñetazos y tal. Pero. Bueno. Yo tampoco vi esta recreativa en su día. Ya saben que ayer hubo una zona arcade. Del año 89. De acuerdo. Y yo ni siquiera este lo puse. De acuerdo. Después tenemos aquí. La publicidad de los cargadores. Y en el micropanorama. O panorama audiovisual. Vamos a ver a quién teníamos. Pues teníamos a Tracy Chapman. Leviathan. A Josep Manuel Serrat. Los Rolling Stones. Míralo. Los tienen combustible ahí. Y por supuesto. Batman. Batman que estaba hasta en la sopa. ¿Vale? Bueno. Epa. Aquí termina la Micromanía Festival del Humor. Número. Yo que sé que número va. Pero la verdad es que fue bastante. Ha sido bastante dolorosa esta Micromanía. Algunos comentarios como diría Respergo. Muy fuertes. Muy fuertes. Bueno. Ahí tienen. Micro Hobbies extra otoño. ¿Vale? Vamos a dar un poquito de agua. Para afrontar esta Micro Hobbies. Viene calentita. Viene calentita con su top 20 más vendido. Y sobre todo. Atención. Porque. Aparte. Como dice ahí. De tres demos sensacionales. Batman, Mitchell y Mot. Regalaban el Yarkunfu. ¿Sí, amigos? Yarkunfu. Mola, ¿eh? Sí, señor. Te digo si mola. Bueno. Aquí tenemos el contenido de la revista. Aquí tenemos a Gabriel Nieto. Pues ya saben que esta editorial tampoco me gusta mucho leerla. ¿Vale? Pero si nos vamos a detener. Pues como siempre. En alguno de las. En alguna de las secciones más festival del humor. Bueno. Vámonos con el top 20. Aquí vamos ahí directamente al grano. Con Micro Hobbies vamos ahí a tope. After the War. Pack. Quinto aniversario. Dynamic. Renegade 3. A mí me chirría mucho, tío. Que Renegade 3 no solo tenga cinco estrellas, tío. Vamos a ver. Del top 20 tienen cinco estrellas. Todos menos el Dynamic. Quinto aniversario. Y el de las Milongas. Y el Street Poker. El resto todos son cinco estrellas, amigos. Renegade 3. Cinco estrellas. Perico Delgado. Dragon Ninja. Operation Ball, por supuesto. Double Dragon. Seed World, por supuesto. 0, 0, 7. Venga. After the War es cinco estrellas. No. The Games Air Edition. ¿Para qué? R-Type cinco estrellas. Y 12, si hace falta. Barbarian 2. Me. Street Poker. Robocode. Total Eclipse. La Ninja 2. Ulisse. Y Ventura Original. Bo. Mucha estrella, ¿eh? Aquí se ve mucha estrella. Bueno. La suerte de Herbe con el caso Petrovich. Vale. Joder, macho. Las motos no se estrelláis ni nada, ¿eh? Bueno. Wario Toco. Nuevo seguidor. Muy buenas noches, Wario Toco. Bienvenido al Rincón del Simber. Contenido retro. Siempre, reto y siempre. Domingo a jueves aquí a las 22. Así que muchas gracias y bienvenido. Vale. Directivo del programa Visitaron Madrid. The Cruiser. Joystick con selector de sensibilidad. Cuidado. Muy importante. Y atentos porque tenemos aquí, dentro de lo que son las noticias desde Londres. Que ya nos contó el amigo Flunky de dónde venía esta sección. Desde Londres. Pues nos hablaban de Activision. De versiones. Wonderboy. Super Wonderboy. Dynamite Dux. De Sega. Alan Heap. ¿Vale? Bueno. Entrevista con Gabriel Nieto. Que les recomiendo enardecidamente que la lean. De la cual yo voy a destacar lo que viene siendo el cuestionario maldito. A ver si nos enteramos de cosas alseantes. Programa favorito. Ajeno y vuestro. Atentos. Kikov. Y Petrovich. O sea, de todos los juegos que tiene Toposoft. Tú vas a decir en una entrevista. Petrovich. Que gana hay de vender juegos. ¿Cómo sabes que el juego es malo? Madre mía. ¿Cómo sabes que el juego tiene que vender como sea? Lo tiene que vender como sea, chaval. En fin. El más odiado. La versión de Butragueño de Comodores. Compañía por la que siente envidia. Ocean. Es un buen ejemplo de empresa. En España no envidia ninguna. Porque aquí somos los que más ganamos y los que mejor vivimos y los que mejor estamos. Los que peor te caen. Ahí no se moja nadie. Se gana mucho programando. Él piensa que sí. ¿Cómo definir a los programadores? Son gente rara que vive muy encerrados en el mundo de la programación. Es su principal tema de conversación. Y no saben hablar de otra cosa que no sea de bits. ¿Vais de humildes o de triunfadores? De triunfadores. ¿Os molesta que se os relaciones con Herbes? A veces sí. A veces no. Madre mía. Oye, la primera pregunta ha sido tremenda. Venga. Un programa español que te gustaría haber hecho. El Seed Fred. ¿Y más actual? La verdad es que últimamente los programas que han hecho otras compañías no me han gustado en exceso ninguno. Madre mía. ¿Cuál te crees que va a ser el juego que más se va a vender este año? El viaje al centro de la Tierra. Madre mía. Muy buena, Fran. Nos estamos pasando pipa hoy, Fran. ¿Qué prendas de aportar al mundo del software? Algo para el público. En fin. Festival del humor, tío. Total, eh. Bueno. Al igual que en Micromanía aquí teníamos también la foto de los triunfadores. Aquí tenemos a los triunfadores. Carlos Rojas, Roberto Rodríguez, Pedro Hidalgo, Mirage el Día y Juan Guerra. Aquí tenemos a los Inverse. Aquí tenemos más Inverse. Este niño está deseando que venga su padre a recogerlo porque está a punto de empezar a llorar. Ese muchacho está a punto de empezar a llorar, eh. Madre mía. En fin. Bueno. La revista de Gabriel Nieto, si la ley, no tiene desperdicio, también les digo, eh. Bueno. Bueno, atentos a la Premier porque como ya les dije en números anteriores, esta sección, lo que en pleno, muy bien, Riverwind, no me podía empezar el directo. He tenido un problema, tío. Luego te cuento, mañana te cuento, que tengo que madrugar. Pero todo bien, todo bien. Esta sección de Premier, como les digo, en este año, especialmente en el 89, era bastante nefasta. ¿Por qué? Porque lo que venía ya a partir del 90 y 91, salvo títulos muy concretos, como pueden ser los de Ocean y tal, iban a ser títulos nefastos. Casi todos. Títulos muy nefastos. O sea, de cada 10 títulos o 5 títulos que ponían aquí, se salvaba uno. Bueno, de hecho, aquí tenemos a Astromarine Corps, que sería el único que se iba a salvar. ¿Vale? Porque Cosmic Sheriff era un juego de Gunstick. Livingstone, supongo, ya saben que fue un fiasco de aquí te espero. Viaja al centro de la Tierra, pues no voy a decir nada. Streeter, al menos la versión de 8 bits, pues fue regulera. Dimensión Omega, Depositives y Puffy Saga. O sea, que tampoco se crean aquí que las premieres eran algo que no se pudieran ustedes perder. Voy pasando, ya saben, la sección de programación y tal, porque hoy viene el Festival del Humor. Yo me froto. Yo me froto. Bueno, publicidad, Cris y Cardo, y venga, vámonos. Vámonos con el primer juego. Titán, mezcla de género. El Titán, que como tienen ustedes ahí, estaba para MS-2, les voy a enseñar ya aquí de qué va el Titán de ZX-Epetrol. El Titán, como dice ahí, una mezcla de género, es un juego muy, 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 pero que muy raro. Raro, 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 raro. Y la verdad es que es un juego que, francamente, a mí no me dice nada. Por ninguna parte, a mí no me diría Titán nada como juego. Y lo van a ver ahora. Ahí está. ¿Vale? Ese es el Titán. ¿Vale? Enter your name. Ven que yo controlo, con unas teclas nefastas, por cierto. Yo lo que tengo que hacer es empujar la bola para que quite las cosas amarillas. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer. Es como una especie de arcanoi, pero muy raro. Ahí se pone la bola loca. Yo lo voy dando a la bola. Y la bola cuando... Cuando quiera. A ver, cuando quiera. Ahí se ha quedado atascada. Ahora. Me queda uno. Pasa al siguiente. ¿Vale? Arcanoi sale mal, dice. A mí es un juego que no me dice absolutamente nada. No sé yo ustedes que... Que me dirán al respecto. Pero a mí es un juego que no me dice nada. ¿Vale? Nivel 2. Pues nivel 2 es lo mismo. Ahí tienen los distintos... Los distintos de estos amarillos que hay. Y nuestra misión es destruirlo. No tiene más. El juego es todo así. Es como un Score 3020. Pero más raro. ¿Vale? Pues fíjate tú cuando se queda la bola ahí. Después a ver quién... Quién porra en la saca de aquí. En fin. Es una cosa rarísima este titán. Pero aún así. Vamos a ver, como digo. Las puntuaciones que se le dieron al juego. ¿De acuerdo? Ninguno sos. Bueno, pues ya ven que... Aquí lo pone. Controlar la dichosa pelota no es tan sencillo como puede aparecer a primera vista. Pero hay una serie de facilidades que pueden ayudar en esta tarea. Como, por ejemplo, la tecla de control de scroll que hace que este sea más lento o rápido. Titán es un gran programa. Pero hay que reconocer que se ha logrado... Titán no es un gran programa. Pero hay que reconocer que se ha logrado una mezcla bastante entretenida. Hombre, si usted se entretiene con esto... Mis condolencias. Bueno, High Steel, que lo vimos anteriormente en la Micromanía. Pues tampoco lo vamos a repetir ahora. Pero que sepan que High Steel se le dio un merecido 5 estrellas. Como también merecido, sin duda, es el 5 estrellas que se le da a Time Scanner con estas puntuaciones. Por cierto, acuérdense cuando yo hablaba de los untamientos y de las conversiones Arcade. ¿Por qué a Time Scanner, que es una recreativa, le doy un 8? ¿Por qué es Pinball? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser por eso. Como es Pinball y no estamos habituados, es original. ¿No? Matadme. No sé, no entiendo nada. A veces no entiendo nada. Recuerden aquel comentario que hizo Frank el día que estuvo aquí. No sé si fue el día que estaba hablando aquí de... Creo que fue el día de Frank que estaba aquí de Super Nintendo. Y fue uno de los comentarios más acertados de alguien que no ha vivido la época, pero sí la está descubriendo o redescubriendo ahora con el tema de este y otros programas de otros chicos y de otros muchachos y de otros compañeros. Se llegó a un punto, y yo creo que en el 88, pero ya más en el 89-90, está más en un punto en que las puntuaciones no eran, por ejemplo, como las de este Titán. ¿Vale? Unas puntuaciones un poco, por decirlo así, tibias. Un poquito... Un poquito lo lógico, ¿no? Es bueno en esto, pero es malo en esto. Sino que ya estamos llegando a un punto, acuérdense de ese comentario que hizo Frank. A mí me parece sumamente acertado, de que ya hemos llegado a un punto en el 81-90 en que era el todo o el nada. ¿Vale? Era el todo o el nada. Aquí, Dominator, que no es el de Amstrad CPC, ¿vale? No es el de Amstrad CPC, sino que es el de Sipc3, que es el que vimos antes. Te digo que no es el de Amstrad, porque el de Amstrad va con scroll vertical y este va con scroll horizontal. ¿Vale? Fijaros que de nuevo aquí le han metido una puñalada trapera a lo que sería la originalidad. ¿Vale? Pero, atención, porque el juego, ¿vale? El juego... Yo no veo que el juego sea un juego malo. Vamos a ponerlo para que ustedes lo vean. Yo no lo considero a este... Ahora, no sé si Frank Friki seguirá ahí en el chat. No lo considero un juego malo teniendo en cuenta una serie de elementos que vais a ver a continuación. El sonido es el que es. ¿Vale? El sonido es infumable. Lo reconozco. ¿Vale? Pero vamos a fijarnos en algunos elementos que tiene este juego. En principio, vamos a fijarnos en las animaciones que tienen los escenarios. No era lo habitual. Sobre todo si tenemos en cuenta la suavidad de scroll que estamos disfrutando en este juego. Otra cosa es ese... Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui... Que nos acompaña todo el puñetero juego. Eso es una tortura aquí metida todo el tiempo. ¿Vale? Pero tampoco es un mal juego de naves. Si tenemos en cuenta cómo estaba el patio en lo que se refería a juegos de naves en ZX Spectrum de scroll horizontal. Tenemos R-Type, tenemos Synapse, pero tenemos poco más. Porque no me dirán que esto no es un poco mejor que Nemesis y Salamander. Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí. ¿Vale? Pero si tenemos en cuenta el uso del color. Los sprays que tenemos en pantalla coloridos. Insisto, el uso del color. Y la animación de algunos de los escenarios. Creo que estamos ante un buen juego de naves. ¿Vale? Ante un buen juego de naves. Vamos a ver otra de las fases. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este caso la fase 3. Para que vean que conforme íbamos avanzando. La cosa iba cambiando a nivel gráfico. Y tenía pues otro tipo de elementos. Como esas gotas que van cayendo. Nuevos tipos de enemigos. Nuevos tipos de bosses. En fin. Creo que es un juego que en todo caso. Si le quiere usted penalizar la originalidad. Be my guest. Pero bueno. Tampoco es el mejor juego de naves. Pero tampoco es el peor juego de naves que ha visto un ZTX Spectrum. También os lo digo sinceramente. Si vemos las puntuaciones y vemos lo que es el juego. Pues tampoco está mal. Con nuestro power up. En fin. Creo que es bastante. Insisto. En el apartado técnico. Cuanto menos. Bastante curioso. ¿Vale? Lo que estamos viendo es una versión multicarga. Por eso estoy poniendo fases una detrás de otra. Aquí estamos viendo lo que sería la fase final. ¿De acuerdo? Con esos enemigos que al principio. Pues no sabes si te los podrás destruir o no. Será cuestión de ir probando. Bueno. Pues ya les digo que no me parece un mal. Un. Un mal. Un mal juego de naves. ¿De acuerdo? Comenta Frank Frike. Por los escenarios. Putrefacto. Velocidad de scroll. Y la nave en sí. Le recuerda al R-Type. Un poquito. ¿No? Por ese tipo de. De elementos. ¿No? Y algunos de vosotros. Pues coincidís con él. Bueno. Pues ya os digo que tampoco. Tampoco lo voy a un juego para. Quizás para. Para tanto. ¿No? Bueno. Pues. Vamos a poner esto. Ahí tenéis las puntuaciones. De este Dominate. ¿De acuerdo? Gemini Win. La venganza a la ofensa. Donde como ven. Aquí. Claudio. Aquí. Si vemos. Que si tenemos. Pantallas. Muy mal tomadas. Por cierto. De la versión de ZX Spectrum. Y de nuevo nos encontramos. Ante unas puntuaciones. Que bueno. Pues que tampoco son. La alegría de la huerta. Pero es que el juego. No es mal juego. Les recomiendo la versión de Commodore 64. ¿Vale? Pero no. No es mal juego. ¿De acuerdo? Nos encontramos ante un nuevo arcade. Espacial. Con versión de la máquina recreativa. El mismo nombre. De la casa japonesa Tecmo. De scroll vertical. Con gráficos de calidad. Rapidez de movimiento. Imprescindible. Para que un juego de estas características. Dificultad agradable. Y adicción a raudales. El único inconveniente. El de siempre. Un programa de calidad. Pero con una total carencia de originalidad. Pero vamos a ver. ¿Eso es un inconveniente? No. En serio. La originalidad es un inconveniente. ¿Cuál es el problema de la originalidad? ¿Cuál es? ¿Que se basa en una recreativa? ¿Como Time Scanner? ¿Que sea de nave? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente de un buen juego de nave? ¿Otro más? Pues bueno. Habrá gente que le guste. Habrá gente que no. Ya está. Juanje. ¿Puedes leerlos una vez? Cada barra que no se ve. ¿Qué barra? No sé. No sé. ¿Qué barra no se ve? Bueno. Festival del humor. Michel Fútbol. Vaya golazo. Este sí. El fútbol es muy original. El fútbol. Hay juego de fútbol. Casco porro. Hay juego de fútbol. Encima. Juego de fútbol. Que tenga el nombre de un deportista. Venga. Pero yo al furbo también le meto ahí una buena puntuación. Venga, hombre. Por favor. Es que lo de la originalidad. A cada revista que hacemos me pone más de los nervios. Cada vez me pone más nervioso esto de la originalidad. Es que lo veo un absurdo. Lo veo un absurdo. Bueno. Michel. Ya digo que yo me quedo con Michel. Y mira que tiene pocas opciones. Y que quizás si me apuran es un poquito el área de pantalla más pequeña que la de Butraeño. Para mí Michel me gustó más. Hombre. Don Santiago Valero. Muy buenas. ¿Qué tal? A mí que haya juegos de un mismo género me parece bueno. Para la variedad hasta el gusto. Pues claro que sí, hombre. Pero yo lo que alucino es que la originalidad desde hace ya varios números aquí en Micromanía venga siendo una traba, un lastre para la puntuación o una crítica. Está muy bien pero es que es otro juego de nave. No, hombre. No, no me jodas, tío. El juego está bien y punto. Si tú en el apartado que lo tienes ahí de originalidad le quieres poner ahí un tal, pues se lo pone. Gemini Wynn era original. Pues claro que era original. Era original por el sistema de Power Apps. Que a medida que íbamos con nuestra nave se nos iban metiendo atrás en la cola. Tú en la cola tenías en las capsulitas esas tú sabías si le dabas cuál era la siguiente que iba a saltar. Si era inmunidad, si era llamas hacia arriba, si eran llamas y tal. Eso era claro que era súper original el ir con nuestras cápsulas por allí y por acá. Claro, al menos ese puntito Frank de originalidad lo tenía. O sea, que es que eso era visual. Otra cosa es que en un ZX Spectrum no sepas qué cápsulas, pero en la recreativa por supuesto que era original. Cuando tú te salía un Power Apps y cuando tú lo cogías no se usaba. Lo usabas cuando lo activabas porque lo ponías en la cola. Claro, son cosas que seguramente el redactor... Yo a mí me da, Frank, que ya lo hemos hablado más de una ocasión. A mí me da que es que el redactor seguramente ni haya visto la recreativa y sepa esos pequeños detalles. Pues si supieran esos pequeños detalles lo incluirían en la revista. Comenta por ahí Alex Key. ¿Soy el único que le parece mejor el tamaño del campo de Michel que el de Butragueño? Un Butra era enorme, con unos chutes de campo a campo. ¿Más jugable Michel para mí? Bueno, esa pregunta la hemos hecho antes y cada uno de vosotros habéis dicho... Habéis dicho el tema este de cuál era vuestro favorito, ¿no? Pero bueno, cinco estrellas para Michel. Y estas son las puntuaciones con las que se queda, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el Michel y vamos a pasar al siguiente. Porque como os digo, tenemos una... Hombre, muy buenas para Alba. Santiago con totalmente de acuerdo, Juan G. Pero en las revistas todos los cualquiera tienen ese mismo criterio para criticar a los juegos indie o juegos triple A. No todo en esta vida puede ser original. No. Vale, no todo puede ser original y casi casi... Yo no voy a ser el que diga está todo inventado porque seguramente me equivoque. Todo lo que se haga en el tema de videojuegos seguramente tenga una influencia o tenga un arraigo a algo. Eso es como cuando uno escribe un libro. Siempre va a tener una referencia a algo. Un guión de película. Los videojuegos como arte, que lo considero un arte, es efectivamente un arte más en el que seguramente tengas influencias o... O reminiscencias de los autores. Pero eso no quiere decir que sea un aspecto criticable o puntuable. Es muy subjetivo el tema de la originalidad. Salvo que estemos hablando de clones, copias o sagas o secuelas o precuelas. Pero bueno, es un tema muy interesante este sin duda. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. En la que tenemos Aprender a Volar. Chuck Jaggers. Ya saben que este es un simulador que se verá próximamente aquí en el canal. Y la verdad es que me parece que dentro de lo que es Chuck Jaggers, el apostar en juegos como Fighter Bomber, el apostar en juegos como Chuck Jaggers por lo que serían los vectores o vectores de relleno, era bastante complicado. Tened en cuenta que en 48K con un Z80, mover todo eso en tiempo real, los cálculos matemáticos que tenía que hacer el procesador eran ingentes. Entonces realmente no se logró, al menos en ZX Spectrum, usando esta técnica de programación gráfica, no se logró un juego de aviones fluido. Chuck Jaggers no lo es, como tampoco lo es Fighter Bomber y como tampoco lo fue Flight Simulator y otros tantos. Si acaso de los juegos, aunque parezca mentira, más veloce, aunque son ñordos y tenía pantalla dividida, podemos hablar de juegos como Dan Busters o como el ñordo Top Gun. Que usaban simplemente vectores sin relleno. Entonces esos juegos, o por ejemplo los juegos inspirados en Star Wars, Star Strike, etcétera, etcétera, o el propio Elite, que usaban un sistema de vectores pero no eran rellenos. Esos juegos sí son más rápidos. Pero a un simulador de vuelo le tienes que meter un poquito de velocidad. Y el ZX Spectrum con este Chuck Jagger, pues eso también era algo bastante raro. Bueno, vámonos con Barras en Equilibrio, un juego que yo no conocía. Yo este juego no lo conocía. Y me ha llamado mucho la atención por un simple detalle. Y fijaros que va a venir muy bien traído a todo esto que estamos hablando por el tema de la originalidad. Fijaros lo que estamos hablando. Y para mí Dynamics es un juego muy original. ¿Vale? Os lo voy a poner para que lo veáis mientras que voy leyendo el artículo de la revista. Insisto que yo este juego no lo había visto con anterioridad y me ha llamado muchísimo la atención. Hablamos de Dynamics, un juego de Master Throne. ¿De acuerdo? Bueno, Frank Friki que se retira, pasadlo bien. Frank, ya me mandarás el material, ¿vale? Que nos vemos el jueves aquí. Y ya me dirás que vamos preparando. ¿Vale? Bueno, voy leyendo esto, ¿de acuerdo? En un futuro no muy lejano, la profesión de controladores de equilibrio de las barras dinámicas estará en auge. Por su importancia en elaboración y depuración de materiales altamente inestables. Pensaréis que os habéis equivocado de revista y de artículo, pero no es así. Tanto es así que en Mastertronic, anticipándose a la fecha, han creado un entrenador para este tipo de profesiones. Bueno, 30 años después, la profesión esta sigue sin extender. Dynamics es su nombre. Su desarrollo consiste en equilibrar una barra cuyo movimiento controlamos con otra que es controlada por el espectrum. O sea, en este caso por el ordenador. El sistema es sencillo, pero no se necesitan reflejos y rapididades de respuesta para conseguirlo, ya que las barras se desequilibran mediante la caída de unas esferas de 5 pesos diferentes. Son las barritas, son las bolitas que están viendo ustedes ahí. ¿Vale? Solo es necesario que el indicador de equilibrio, una luz blanca que se encuentra entre las dos barras, parpadea acompañado de un efecto sonoro para poder superar cada uno de los niveles. Niveles que, como era de esperar, aumentarán en dificultad basándose estos en la rapidez del ordenador en que empuja las bolas hacia la barra. Dynamics es un arcade de concepción y desarrollo, pero bastante adictivo. ¿Vale? Y con una dificultad gradual, aunque sencillo en términos generales. En cuanto al aspecto gráfico, el movimiento del programa cumple correctamente, ya que su misión, sobre todas las cosas, es entretener y eso es lo que consigue. Es un juego muy original. Es un juego bastante original, este... Este, como digo, este Dynamics. ¿Ves? Ahí tenemos las puntuaciones. A este le dan un 8 originalidad. Y a mí me parece que es bastante más original, bastante más original que como para un 8. ¿Vale? Y es bastante curioso, ¿eh? Es bastante curioso. Gracioso, como dice por ahí Miocid. El material es el de Darius, ¿eh? Son ustedes unos mal pensados y unos Inverse, y se creen que como el que me voy a fumar yo ahora, ¿no? Por eso. Bueno, para mí es un juego original y ya, ¿vale? Tampoco es un juego que vaya a volver loco a los muchachos, ¿vale? Pero bueno, que es un pequeño cambio dentro de lo que sería la industria. Bueno, vamos a cambiar de página. Hemos pasado la página de Batman, por si hay alguien... Como ya les conozco, por si hay alguien que tenga puesta la página también al mismo tiempo que nosotros, de la revista. ¿Vale? Pues vamos a sacar esto y vamos a quitar... Vamos a pasar las dos páginas que había de Batman, porque ya saben que Batman tiene un especial en YouTube. Y aquí tenemos 2, 1, 5 estrellas para 3 juegos. ¡Atención! Que... Comando 4. ¿Eh? Comando 4. De figurad. Se lleve las 4 estrellas, era lo deseable y lo normal, habitual y lógico. ¿Vale? Pero oye, vuelve el buitre y no le dan 5 estrellas. Pero bueno, oiga usted. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es de Ocean? ¿Por eso? ¿Porque la versión de Grailmin se llamó Gary Linekers? ¿Por eso? ¿Por eso no le dan las 5 estrellas? Ah, claro, es que es de Ocean. ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro, Claudio! ¡Claro! ¡Ahí está el truco! Es que este... ¿Para qué le va más a dar 5 estrellas? Pese a que tenía dos cargas, una de entrenamiento y otra de fútbol. Por cierto, una carga de la de los partidos de fútbol, muchísimo mejor. ¿Eh? El buitre original. Pero no, le va más a dar 5 estrellas. ¿Eh? Y Corsarios... Madre mía. ¿Quieren ver ustedes Corsarios? Lo voy a poner. Ya les dije que amenazaba con ponerlo. Y lo voy a poner. Pero antes... Antes de ver las puntuaciones... En lo que se refiere a la parte un poco más técnica del asunto, podemos decir que Corsarios... Que en Corsarios se siguen notando que los programadores de ópera prefieren otros ordenadores para realizar su juego. Ya que se ve claramente que es una conversión para Spectrum. Versión, por cierto, no excesivamente cuidada a nivel gráfico y de movimiento. Hombre, aquí están siendo mucho más sensatos que en la micromanía, ¿eh? Desde luego, este Corsario no es lo mejor que hemos visto últimamente de ópera. No, hijo, no. No, hijo, no. No, no, no es de lo mejor de ópera. Ni muchísimo menos. Ópera nos tenía acostumbrados a muchísimas más cosas. Pero este Corsario, que os lo voy a poner para que lo veáis... Porque dirá, venga, Juan G, déjate de rollo y ponlo ya. Sí, hombre, sí. Ahí lo voy a poner. Bueno, que era un clon de Sklull and Crossbones, estaba claro, pero... Si este Corsario le damos un 7, como se le dio... En la micromanía de este mes, o si le ponemos las barritas... Por cierto, no sé si lo que me preguntaba el exquiterado de las barritas... Las barritas son, en este orden de izquierda a derecha, originalidad, gráfico, movimiento, sonido, dificultad y adicción. ¿De acuerdo? Que sería esto. ¿Vale? Un 9 en dificultad y un 8 en adicción. Hombre, yo te digo una cosa. Yo después de un rato jugando a esto, yo este juego lo borro. Y si me lo he comprado, intento descambiarlo. Yo os lo digo claramente. Espero que se gasten, voy a la tienda y digo... Mire usted, esto no me carga. Demuestro otro inmediatamente. Por cierto, juego de dos cargas. Que estaban tan famosas las dos cargas. ¿Queréis ver la segunda? Porque la segunda ya, como diría Claudio... La segunda ya es un clon de Sklull and Crossbones que te cagas. Esto ya es dolor, como dice el gato. A niveles apocalípticos. Por cierto, aquí te ponía en la revista... Que antes de ir a descambiarlo, te lo podías terminar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si quieres reponer el g en la primera fase, cada vez que se te vaya a acabar... Pulsa E y en la segunda fase pulsa las teclas Carles y obtendrás vidas infinitas. ¿Eh? ¿Qué pedazo de juegos, tío? Madre mía. Un 7 en Micromanía. Me cago en mi vida. Y le dan un 4 a New Zealand Story de Comodores. Festival del humor. In action. Festival del humor. In action. Madre mía. Madre mía. Ahí tienen el truco. Madre mía. Así se lo podían terminar. Bueno, ahora vamos a hablar del juego... ...del que hablaba Paleto, que era una de sus series favoritas. ¿De acuerdo? Vamos a quitar el corsario ya antes de que le den una embolia. Y no me hago responsable de las enfermedades mentales de mis espectadores. 5 estrellas. Y 5 estrellas, insisto, más que merecidas. Para este juego, con 4 fases completamente distintas entre ellos, que son realmente canelitas finas. Son realmente canelitas finas, este juego. ¿Vale? Este juego, como decía Paleto, basado, como ven aquí, en los muñequitos estos. Si ven estas capturas de pantalla, son realmente confusas. ¿Vale? Son realmente confusas. Pero creo que este juego de Grand Island tiene las 5 estrellas más que merecidas. Fijaros el mapa. Que como toda videoaventura, que se precie, pues había que coger la llave aquí. Coger este objeto y llevarla allá. Y tiene unas puntuaciones que para mí son realmente alucinantemente merecidas. Todas estas altas puntuaciones. ¿Vale? Fijaros que aquí hacen referencia a los juegos que yo había hecho mención anteriormente. Y leo. Thunderbirds es el típico programa que utiliza un nombre famoso. Pero, al contrario que otros, muchos de estos juegos, a este de Grand Island no le hace falta ni eso. Hombre, Santi Valero se ha suscrito por segundo mes consecutivo. Y muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias por ese resus. Muchísimas gracias, tío. Nos encontramos ante una, encima son cuatro, como ya vengo adelantando. De las más complejas videoaventuras que hemos visto. Gráficos de personajes y decorados graciosos y bien diseñados. Movimiento perfecto. Desarrollo alucinante. Adicción a raudales. Y argumento con tono, con toda la calidad general del producto. Hacía tiempo que no teníamos el placer de enfrentrarnos a una tan soberbia videoaventura. Que no tiene en absoluto nada que envidiar a los clásicos del género. Como la saga de Wall-E, Terramex, una obra maestra. Pues vamos a ver el juego, ¿no? Ya verán que estas capturas no le hacen para nada justicia a lo que es el juego. Estas capturas de imagen no le hacen justicia para nada al juego. Que para mí es muchísimo más... Muchísimo mejor juego. Ahí están viendo y escuchando la música en su versión de 128. Selegíamos nuestro equipamiento antes de empezar. ¿De acuerdo? Y una vez que seleccionamos el equipamiento, iniciamos la aventura. Las cuatro fases están distribuidas en un total de... O sea, las cuatro fases están entrelazadas con un password que les van a facilitar una vez que acaben la misión. Y a mí me recuerda este juego mucho estéticamente y gráficamente. Me recuerda mucho al que ya vimos en anteriores entregas de revistas. Como era el Night Breath. El Razor de Noche. ¿De acuerdo? Un juego que me recuerda... Tiene una estética de colores, una combinación de colores muy similar. ¿Vale? Muy similar. Tendremos que ir, como veis, explorando. Atariado, nuevo seguidor. Pues... Muchas gracias. No, atariado no. Antirias 9. Muchísimas gracias, Antirias 9. Ya sabes, contenido retro siempre, retro y siempre a las 10 de la noche. De domingos a jueves. Aquí en el canal. Muchísimas gracias. Pecho palomo, dicen por ahí. Sí, hombre. Sí, hombre. Cada personaje tiene unas características. Al igual que pasaba, por ejemplo, en... En Comando 4. ¿Vale? Si ponemos la segunda parte, ¿vale? Vais a ver que el juego te va a pedir un password. ¿De acuerdo? ¿Vale? O te pide un password. Después de seleccionar las teclas. Ahí lo tenéis. Y ya, pues, cambia un poquito la temática de escenarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? La verdad es que me parece un juego a nivel... A todos los niveles. Ya estáis viendo la música que tiene. Ya estáis viendo también que quizás tenemos un área de juego un poco pequeña. Pero no es algo. No es algo que penalice... Que penalice exactamente. Un saludo para Dani, que nos ve de madrugada. Ahí con los Thunderbills y la supremacía. Dani le han puesto un 4 al New Zealand Story de Comodores, tío. Festival del humor. No vaya con eso. No duerme el Dani hoy, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Bueno, ya veis que esto... También os digo, ¿eh? Este es el juego. Este es el juego que si no os gusta. Llevar ítems. De aquí para allá, ¿eh? De aquí para allá. No es vuestro juego, ¿eh? Porque vais a tener que devanearos los sesos en llevar de un sitio para otro, ¿eh? Según qué ítems. Combinarlos y dejarlos en su sitio. Nada, nada. Tú eres un hater de la recreativa, Dani. De eso nada. De merecido, nada. Merecido, vete tú y acuéstate. Eso sí que es merecido. Venga, venga. Ya te los ves de madrugada. Bueno, festival del humor aparte. Como les digo, este no es un juego para ustedes si tienen que... Si tienen que... Si no son amantes, por decirlo así, de los juegos de ir para acá, de ir para allá, de pasearse... En fin. Son bastante las vueltas que vamos a dar. En un mapeado, insisto, bastante extenso. Y en el que si no tienen, insisto, y en el que si no tienen un mapa a mano, o se elaboran un mapa... Este juego es un pasahora hasta que se arten. Hasta que se arten, porque no tiene más. No tiene más. Bueno, Thunderbird en todo caso, para mí un desconocido. Y que sin duda, si os gustan el género de la videoaventura, es un videojuego que no se pueden perder. ¿Vale? Bueno, pasamos página. ¿De acuerdo? Pasamos página. Voy a poner de nuevo la webcam. Y aquí tenemos, ¿vale? La versión de ZX Spectrum. De New Zealand Story. Que como ven, con ese monocromo amarillo y negro. Lo de amarillo era inevitable. Pues es bastante in order. Es bastante in order. Vamos a ver que nos decía la revista de New Zealand Story. Es una conversión del arcada original de Taito, que deja bastante que desear en algunos aspectos. Como es el del movimiento que se realiza mediante un scroll lento y que además sea tragante en ocasiones. O el de los gráficos. Bien diseñado, aunque de un tamaño bastante reducido. Por lo demás, como la mayoría de las conversiones, el programa posee una dificultad aceptable y engancha con bastante facilidad. Bueno. Eso de que este New Zealand Story de Spectrum enganche... Pues nada. Ojo, porque estas cinco estrellas también son súper merecidas para Carrier Command. Un simulador de estrategia. Lo bueno que tenía Carrier Command era que, como están viendo ahí en las pantallas, lo bueno que tiene, que tenía y que tiene Carrier Command, es que podemos manejar... Tenemos a nuestra disposición una cantidad de aeronaves, tanto terrestres como marinas, etcétera, etcétera. En la que debemos... En la que tenemos que ir recolectando una serie de minerales y son naves futuristas, son naves o vehículos... Si buscáis un gameplay de este juego en YouTube, se os puede ir a las cinco o dos horas, cuatro o cinco horas perfectamente. Estrategia en tiempo real o el Carrier Command, comentado por ahí Respergo. Así es, un juego de estrategia en tiempo real alucinante. Alucinante. Vale. Y aquí en el comentario nos decía que Rainberg nos presentaba un súper programa que nada tiene que enviar a sus predecesores de este complicado género de estrategia. Para nada. Para nada tenía nada que enviar. Tanto los gráficos como el diseño del control de la nave y sus diferentes accesorios cumplen con su misión a la perfección. La dificultad es mucha. Y la edición dependerá exclusivamente de la paciencia que os toméis jugar a un programa que posee un manual de 50 páginas. Vale. 50 páginas. Y que se consigue conocer tras algunas horas delante del monitor. Eso sí, el entretenimiento está asegurado durante meses. Eso... Este es el típico juego que te tienes que comprar original. Vale. Comenta por ahí Claudio. Y no estoy yo seguro, pero puede ser que era exclusivo para 128, que es durillo. Y que aprender a manejarlo es no solo tener delante el manual, sino echarle tiempo. Echarle tiempo. ¿Vale? Aún así, las puntuaciones bastante altas. Bueno. A continuación tenemos un Rambo musical. ¿Cómo es posible? Pues sí amigos, tenemos un Rambo musical. Tenemos Mambo de Positive, una compañía española. ¿Dónde nos trajeron? Pues si mezclamos Green Beret. Rambo. El Rambo. Y no sé. Y el Ikari Warrior y el Comando, pues haré esto. ¡Un ñordo! ¡Un ñordo! Esto es injugable. Esto es Mambo, es injugable. Esto es una castaña de proporciones apocalípticas. ¿Vale? Mambo es un arcade con algunos detalles de videoaventura, de soberbios decorados y gráficos de personajes. Gran adicción y elevadísimo de ver dificultad. Es una pena que todos esos detalles de calidad no se vean ajados. Ahí pone ajados, ¿no? Es una pena que todos estos detalles de calidad se vean ajados por un movimiento bastante lento. Cosa poco habitual. Y nada de agradecer en un programa que como este, que además se atranca un poco, un poco, dice el tío. Con algunos retoques, en cuanto a este aspecto, Mambo sería un gran programa. Aún así, bastante agradable y el tío juega. No, 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 mire usted. Esto viene a ser de la... Esto viene a ser como el... Como el... Como el Corsarios, pero de guerra. El Corsario... El Corsario es un ñordo de pirata. Puesto es un ñordo de la selva. A ver, Juanje, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Toma, Mambo. Mambo número 5, como dicen por ahí. Enrique Vives, Óscar Vives y Tom Muerto. Vamos a ver, redactor. Dios, cuando usted dice... Con algunos retoques, en cuanto a ese aspecto, Mambo sería un gran programa. ¿Qué dice? ¿Hacerlo de nuevo? No, porque... ¿Qué retoque le va a dar usted a esto? Dios, mira, lo he hecho así. Con la culata. No se ven los disparos, ¿no? Una fujaraca, Simber. Madre mía. Menuda fujaraca. Oh, Dios. Un pequeño retoque, dice. Madre mía. Ahora, un juego de ir por la selva. Tipo Green Beret. Tipo Rambo. Y tipo tal. ¿Eh? ¿A ese? ¿A ese cuánto le va a dar la originalidad? Micromanía. Micro Hobby. ¿Cuánto le va a dar la originalidad? Venga, sorpréndeme. Un 8. ¡Sí! Un 8 en originalidad. Y un 9 en gráfico. Me lo compro mañana. Cielo santo. Se las compraría por un dólar. Convención de RoboCop. Venga, por favor, tío. Ya les dije que este extra de otoño venía candente. Y no les he defraudado. Conseguiste una tarjeta. Pues ahora con la tarjeta puedes ir al parking que te descuentan la mitad. Madre mía. ¡Qué desastre, Marco! ¡Qué desastre, Respergus! ¡Qué desastre! Bueno. Ya hemos terminado los juegos y vamos a ver los que nos queda en el Festival del Humor. Hombre. Por fin. Después de casi dos horas de programa. Vemos una publicidad nueva. Como la... Una publicidad buena. Como la de Kickoff. ¿Eh? Aventuras españolas variadas. Ya saben. El rincón del viejo archivero. De Andrés Amud. Y otra de las secciones que siempre valía la pena leer. El consultorio. Y aquí teníamos la demo jugable. Batman, Moth, Mitchell y Gear Kung Fu. Juego de regalo. ¿Vale? Bueno. Ya saben que esta es una sección que siempre nos gusta mucho explorar. Como era la de la desarrollo de... O el diseño de pantalla. Eduardo Bejar Encinas con 35 puntos. Buena pantalla. Víctor Velasco Pérez. Otros 35 puntos. Me gusta mucho esta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Esta es Hollywood de Íñigo García Rodríguez. También está muy bonita. ¿Vale? Carlos Román Álvarez. Con este barco aquí. Y esta también estamos... Son todos. Hoy tenemos puntuaciones muy chulas todas. Bueno, puntuaciones. Tenemos muy buenas pantallas. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo hacia arriba. Son muy buenas pantallas. Sí, señor. Vamos a ponerlas ahí para que las vean todos. Muy buenas pantallas. Sí, señor. Muy, muy buenas. Esta para mí es mi favorita. Esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta y la de abajo. Esta y la de abajo. Están fuertes imágenes, pero era lo que había. Eso, evidentemente, hay que irse a la historia. Yo me quedo con la de abajo, ¿eh? Con esta. Yo me quedo con la segunda, ¿eh, chicos? Y con la última, tío. No sé. Me mola mucho, tío. Me mola muchísimo. Bien. ¡Oh! A los justicieros del software. No vamos a ver los juegos, pero sí vamos a ver si les parece, queridos amigos, esas caras haberse cambiado de una a otra, ¿eh? Félix Morales Sevilla. Un día a la aventura original. Sí, señor. Y un 7 al Stormlord. ¡Oh! Un día a la aventura original. Hombre, otro día al Stormlord. Bien, bien, bien. Madre mía. Un 9 a la aventura original y un 8 al Stormlord. Muy bien. El Indiana y yo con un 10. Madre mía. Capitán Gradius me dice que está haciendo todo lo posible para dejar a España para existir alguna convención con juegos retro. Si le podía dar una recomendación. No, no te sale del tema. De hecho, este fin de semana ha habido retroalacán, retrozaragoza, retrobadajoz. Simplemente, pues, espérate y vas a retrosevilla o... No sé. Hay muchas páginas que seguramente te puedan mantener al tanto de todo esto. Pero yo no podría recomendarte una. ¿Vale? Yo no podría recomendarte otra. Tiene retro Barcelona en noviembre. En fin. Es cuestión de que te informe un poquito y hable con gente a ver qué tal. Pero bueno. Bueno. Seguimos con la aventura original un 9. Madre mía. Madre mía las caras, eh. Madre mía las caras de Simber que tienen todo. Bueno, el Aula Spectrum. El yo te lo cuento. Y aquí se supone que tiene que venir una viñeta. Aquí está. La viñeta del artista. A ver qué nos cuenta la viñeta del artista. Para ir terminando. Se nos ha ido a dos horas el programa de hoy, eh. Dush. Tim, pam, punch, frost, exager. Se supone que se enciende el ordenador. Se ponen los muñecos ahí a luchar entre ellos. Hasta que se apaga y cuando viene el hombre la vuelve a encender. Antonio de Loyo Ventura de Valladolid. Bueno. Bueno, fíjense que tanto esta como esta revista. Las portadas eran exactamente iguales. La de microhobie y la de micromanía, ¿vale? Bueno, esto es lo que ha dado la sección de octubre de nuestro kiosco. Donde el festival del humor ha estado presente como no podía ser de otra manera. Hay cosas que me enervan, ¿vale? Hay cosas que me enervan profundamente. Cosas que me enervan profundamente como el jugar con la originalidad por parte de los redactores según sople, poniento, levante, según llueva o haga sol. Eso es algo que me enerva profundamente. Me enerva profundamente como en juegos como en Gemini Wing. ¿De acuerdo? No saber exactamente valorar ese punto de originalidad como es el sistema de Power Apps. Que incluía la máquina recreativa original y que también incluía las distintas versiones tanto de 8 como de 16 bits. Eso es bastante original. Mucho más original que ir con una nave, coger una A que te va a dar avance. Con una B que te va a dar bomba. O con una L que te va a dar láser. El sistema de Power Apps de Gemini Wing es tan original que yo creo que el redactor le reventó la cabeza y no era capaz de verlo más allá delante de sus ojos. Seguramente porque jugó la versión de Spectrum donde era todo monocromo. Había muy poco color y no tenía ni puñetera idea para qué eran esas bolitas. Muy a buen seguro, esas bolitas seguramente en vez de cogerlas las esquivaría. Con eso lo digo todo. No me extrañaría un pelo. Por lo demás, pues me parece que ha habido puntuaciones muy acertadas. La industria del videojuego en el 89, en lo que se refería a CTX Spectrum, estaba de capa caída. De capa caída no, pero muy pocas cosas quedaban ya por venir. 89, 90, 91. No se crean ustedes que quedaba mucho más. Y como ven, seguimos en una dinámica. Yo creo que esta dinámica va a durar este año. 89 y en 90, donde, como sea, donde, como sea, desde HobbyPress, se le daba un empujón, se le daba una hostia con la mano abierta si hacía falta al software español para que levantara cabeza. O para que vendiera, o para que los lectores compraran. Que eso es mucho peor, ¿vale? No estoy diciendo que nos engaño, que también. Pero había un... Había y un... Era demasiado, ¿vale? Era demasiado. Luego, esto es una cosa que en su día no te das cuenta. En su día te la colaron, a mí me la colaron varias veces, pero llegó un momento en que no. ¿Vale? Pero el problema, insisto, el problema principal, y se ha visto aquí un caso muy, muy, muy concreto. Por ejemplo, hace 4 o 5 meses, ¿cuándo se le dieron las 5 estrellas al Escort 3020? Se le dieron las 5 estrellas al Escort 3020, y si os acordáis, a los 2 meses se le quitaron en la lista de ventas. ¿Por qué digo que se hizo mucho daño? Porque le dieron 5 estrellas al Escort 3020, y al mes siguiente, cuando analizamos la revista, estaba entre los... No sé si era entre los, ¿qué era? Los 3 o 5 primeros más vendidos del Corte Inglés. ¿Vale? A eso me refiero yo. Yo no me refiero a nosotros que compramos la revista. Yo me refiero al padre, madre, tío, primo, cuñado, que llegaba a tu cumpleaños, y cogía una revista, o se iba al Corte Inglés, o se iba a una lista de ventas de la época, y decía, en una estantería, aquí, ¿qué juegos se vende más? O le preguntaba, en un Corte Inglés, en un galerías preciados, le preguntaba a un dependiente, ¿qué se vende más? Y cuando el tío te decía, esto es lo que se vende, y decía, tome usted el Escort 3020, vendía un Escort 3020, te llevaba un Escort 3020 a la casa y te amargaba la vida. Si es que era así. Esa es la putada. Esa es la putada. ¿Vale? Porque tú no te ibas a comprar, por mucho 5 estrellas, o por muchas valoraciones que hubieras, según qué cosa. Seguramente porque ya lo tenías pirata. Y seguramente porque al tenerlo pirata no quería originar ni a 800 ni a 500. Pero alguna que otra cosilla que te ibas a comprar, sabías la que te querías comprar. Y que este tipo de publicaciones influían en eso a futuros compradores, pues... Santiago Balero comenta que mi tío, por ejemplo, iba al Corte Inglés y para mi cumpleaños preguntaba cuál era lo más vendido. Y de eso, el que no tuviera, el que me compraba. Nuevo seguidor para Manitous TV. Pues muy buena noche, bienvenido. Nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos ya. Contenido retro, aquí de domingo a jueves. Siempre retro, siempre a las 22. Y estaremos aquí de domingos a jueves. ¿Vale? Hombre Scatman que llega ahora. Pero bueno, ha tenido un problema de electricidad en Tenerife y mala suerte. Bueno, pues esto es todo. Me acuerdo cuando se la metieron doblada con la enciclopedia en cartas. ¡Boh, madre mía! Retro es lo mejor que Nostalgia. Pues mañana tendremos Nostalgia con Comodores 64. Los lunes siempre toca. Lunes Comodores y mañana toca Comodores 64 y no Comodores Amiga. Así que para mí ha sido un placer, amigos, tenerles aquí un domingo más. Recuerden que el martes en exclusiva mundial. Hostia, tío, yo jamás pensaba que iba a decir esto. Mira a mí que esa mierda a mí de exclusiva y eso me la paso por el forro de los huevos. Pero sí, van a venir aquí los amigos de Batman Group. Y durante la emisión del directo se liberará la nueva producción. La primera producción como Batman Group Games. Aquí en directo. Estarán aquí. Será exclusiva. Y será exclusiva planetaria. Exclusiva universal. Pero ya sabéis que mi canal no vive ni de exclusiva, ni de suscriptores, ni de polla en vinagre. Mi canal vive de gente como vosotros. 30, 40, 50 personas. Que cada día estáis aquí con buen rollito, con buen rollito, con buen rollito. Y con más buen rollito. Y con eso hay que quedarse. Con eso hay que quedarse. ¿Los demás? Mentira. Así que muchísimas gracias, como digo siempre. Y un saludo enorme a todos y cada uno de los que habéis pasado o estado un ratito por aquí. Como Respelgo y su muñeco. Alex Kidd. Alba. Angelotti. Atariado. Capitán Gradius. Carles Fondo. Claudio López. Dreg. Darta Yarkoni. Eduardo Manteca. Fran Nomad. Fugazi. Gato Gamer. También hemos tenido a José Manuel. José Único. A Juan de 30, 50. Autor de la intro y de los overlines que ven aquí en el canal. Muchísimas gracias. A Kirey Noyuri. La traidora. Tenemos también a Marcos Martín. Tenemos también a Meatec Games. Menigne. Mike VK. Mio Zid. Misoyugou. Dani. Profesor Retro Man. Santiago Valeros. Catman. Que acaba de llegar ahora. Yugoz. En fin. Pues todos los que habéis estado aquí. Como siempre ya saben que muchísimas, muchísimas gracias. Mañana es Comodoro 64. Y recuerden. Espero. Deseo. Que tengan una buena entrada de semana. Y lo más importante. Pasadlo bien. Jugad mucho. Y saludos. Adiós.